Y examinó cuidadosamente el borrador final del tratado que él y el consejo elaboraron. Tenía que admitir que le gustaba mucho, y aparte de que perderían una parte de sus ganancias comerciales, Suna no perdería mucho. Pero Konoha ganaría bastante. Era muy consciente de los gastos que tenía Konoha, especialmente cuando era difícil fabricar recursos como el vidrio, y sentado en el mayor suministro de arena de los países elementales, el país del viento y, por extensión, Suna Gakure era el mejor para hacerlo. La misma tasa de exportación es gratuita para Konoha durante un año completo, y luego se vendió vidrio a un precio reducido. Combinado con un número de jutsu de viento que podría haberse adquirido fácilmente de otra manera, dio a ambos lados una forma plausible y muy apacible de resolver el conflicto sin más pérdidas. Ahora, todo lo que tenía que hacer era persuadir a los dos dainyos de que era la mejor opción, y en comparación con las represalias militares por la invasión, era una bendición. Todavía estaba enojado por las maquinaciones de Orochimaru, y el hecho de que las jugó al asumir la posición de KCKG, y manipuló aún más al dainyo del viento para reducir el apoyo financiero para Suna. Después de eso, guiar todo el asunto hacia la guerra no fue difícil. Al principio, el consejo seguía siendo su persona con cabeza de cerdo, pero después de que Shikaku y Shibi señalaron que si alguien manipulaba a otra aldea para atacarlos con el fin de debilitarlos a ambos, estarían algo más dispuestos a cooperar. Mientras se frotaba las sienes con cansancio, Sarutobi convocó a un par de clones para hacer el papeleo y se sentó a leer su obra favorita de literatura. Fin de la semana, tierras fronterizas del norte del País de Fuego. Desde este punto en adelante, no bajes la guardia sin importar lo que pase. Hiraya ordenó estamos entrando en territorio hostil. A partir de aquí iremos bajo nombres de código a menos que estemos en un lugar seguro. Seré Toad, Naruto es Fox y Anko es serpiente. ¿Entendido? Ahí vino la respuesta simultánea de los otros dos. La vasta llanura que se extendía entre las fronteras con Oto y Yigua, estaba delante de ellos. Cubiertos de bosques ligeros y cruzados por ríos, Borderlands era un lugar sin ley que rara vez veía la institución del gobierno, y considerando la vasta población de unos 200 dispersos en granjas aisladas y pequeñas aldeas, realmente no era necesario. Parar aquí por un periodo de tiempo no era una opción, ya que la región también era visitada con frecuencia por equipos mineros de IVA escoltados por escuadrones completos de Shinobi. Tendrían que moverse rápido, porque la capa de nieve no duraría mucho. Capítulo 15 Ruinas de Uzu Preludio a la batalla. ¿Qué tan lejos estamos del segundo saco de la frontera? Vino la monótona voz masculina por la radio. 25 kilómetros al norte. Vino la respuesta estaremos allí antes de la medianoche, y ahí es cuando nos deslizaremos en Uzu, preferiblemente no detectados. Necesitamos llegar al puesto comercial en Karakis, que es una hora más. Uno de mis contactos está allí, y debería poder ayudarnos a localizar a Tsunade, agregó Hiraya. Habían pasado 10 horas desde que empezaron a correr antes del amanecer, y faltaban 6 horas más. El ritmo que había marcado era brutal y agotador, sin embargo, ayudó con su entrenamiento, y él mismo estaba acostumbrado a tales viajes. Naruto despejó su mente de sus pensamientos, optando en cambio por enfocarse solo en su entorno. Las tierras bajas cubiertas de nieve eran hermosas, sin duda, pero no estaba mirando con los ojos. El cuadro pintado por Radiance era algo más. El eco de la superficie del mundo que lo rodea, combinado con el suave resplandor de la vida. Fue realmente una perspectiva única sobre el mundo que lo rodea. Y para su agrado, las tierras estaban desprovistas de cualquier presencia humana, por muy buenas que fueran, eran muy pocas las que podían engañarlo. Todavía no podía evitar la sensación de que lo vigilaban todo el tiempo, y se preguntaba si alguien realmente lo estaba mirando o si era su paranoia lo que lo mordía por detrás. El tiempo pasó volando rápidamente a medida que se movían, casi invisible en la nieve con sus características cubiertas. El clima había mejorado, aunque solo un poco, a medida que la nieve dejaba de caer y los cielos se despejaban, de modo que cuando caía la noche, las estrellas y la luna solo daban suficiente luz para moverse a la mitad de la velocidad. Anko observó cuando llegaron a la frontera que Jiraiya ya había tomado en cuenta la pérdida de velocidad, y que eligió cruzar el paso que representaba la frontera por la noche. Serpiente, Fox, veo una luz en la distancia. Ese es el campamento fronterizo de Iwa. Oculta tu chakra y muévete hacia la pared izquierda, 20 metros hacia arriba. Caminaremos sobre ellos, nos mantendremos cerca, a partir de este momento, hasta que dejemos el pase, estamos en silencio por radio. Anko escuchó las órdenes susurradas de Jiraiya por la radio y apagó su conexión tan pronto como vio el campamento. Pronto, ambas firmas se desvanecieron, y ella decidió confiar en las habilidades de rastreo que su odiado sensei le había enseñado. Canalizando un poco de chakra a sus ojos mientras dejaba caer su mano derecha en un sello de mano, una pequeña serpiente saltó de su abrigo, enrollando fácilmente como un collar alrededor de su cuello. Los ojos de Anko también cambiaron, cambiando de su color marrón normal a una raja amarilla. Sonrió mientras la oscuridad se volvía un poco más clara, y podía distinguir fácilmente las siluetas de calor de sus dos compañeros en la oscuridad mientras avanzaban por la pared del paso. Al mismo tiempo en el campamento, un trío de guardias se aflojaban y jugaban a las cartas. Oye, Ganji, tomaré uno, preguntó el primero. ¿Sí? Dos para mí, respondió la otra. ¿Qué crees que están cavando en esas minas? Aumenta 50 ryo. Maldición si lo sé. Siguiendo respondió Ganji. Escuché historias sobre la presencia de algunas ruinas, la tercera decidió participar. Los he visto acarreando algunos cofres viejos con pergaminos dentro de ellos, junto con toneladas de lingotes de oro. Raro, te lo digo. Kami sabe lo que quiere el tsuchikaje con esos pergaminos, están llenos de tonterías por lo que vi. Pocos habían los tres ninjas que tres personas estaban mirando y leyendo sus labios, anotando la información para más tarde. El equipo se movió con gran sigilo sobre el campamento, manteniendo una velocidad baja pero constante hasta que estuvieron fuera del alcance auditivo. Jiraiya sabía bien que los dos podían ver fácilmente en la oscuridad, por lo que esperó hasta que estuvieran a una distancia segura antes de darles algunas señales con las manos, lo que ambos interpretaron como un claro para sus radios. Naruto se pasó una mano por la capucha y, justo detrás de la máscara blanca marfil, se volvió a poner el auricular casi invisible. Fox, serpiente, copia. Serpiente aquí, leyéndote fuerte y claro. Fox aquí, encima Naruto respondió rápidamente al graniz. Estamos en claro, aceleramos un poco y tan pronto como salgamos del paso, a menos que surja algo, podemos volver a los viajes normales. Además, serpiente. Informar sobre las noticias. El mono podría querer saberlo. Naruto hizo una pequeña sonrisa en el nombre que usó para lo que solo pudo ser Sarutobi. Los nombres de animales ambu fueron muy útiles ya que dieron muy poca identidad a sus portadores. Aunque estaba bastante seguro de que los nombres de serpiente y Fox no eran tan populares como algunos de los otros, aún así, había dejado de lado todos esos pensamientos, ya que finalmente llegaban al borde del paso. ¿Fox? Preguntó Jiraya, exigiendo el estado de los alrededores. Estamos en el claro. 150 metros en todas las direcciones respondió Naruto en voz baja. Está bien, vete. Tenemos terreno para cubrir, y 8 horas hasta el amanecer. Pasarían solo 4 horas antes de que llegaran a los primeros signos de la civilización, una pequeña ciudad a orillas del río rodeada por una empalizada de malera. Karakis era un lugar sorprendentemente pequeño, dos docenas de edificios se agrupaban alrededor de una carretera que conducía a un puente cerrado. Todavía quedaban a un kilómetro de la aldea y estaban cubiertos por bosques escasos cuando se detenían. Jiraya fue el primero en quitarse la capa y la máscara. Muy bien, de aquí en adelante, viajamos sin la cobertura de las máscaras, dijo con calma. Necesitamos ingresar a unas pocas áreas habitadas, y estos disfraces atraerán incluso más atención que entrar así. Pero eso no significa que no usará algunos más simples con eso, dijo que sacó un pequeño pergamino y abrió una bolsa grande. Revolviendo a través sacó varios artículos estrechamente relacionados con el teatro. Ropa variada, maquillaje, cintas y joyas, todo real para la sorpresa de Naruto. Vamos. Aquí hay un actual que no le importará tocar. Naruto, Anko, son dos recién casados. Que viajan actualmente con su tío Anadere. Elija la ropa adecuada y elija los nombres. Algo que no llame la atención, explicó. Cuando sacó un par de tijeras y comenzó a cortar su largo cabello a un largo muy corto antes de sacar un pequeño tubo. Naruto observó con interés como el hombre sacaba un pequeño cubo y usaba un jutsu de agua rápido para juntar un poco de agua antes de verter una pequeña cantidad de la sustancia negra espesa en el agua. Le dio unos segundos para disolverse completamente antes de aplicar el pasado a su cabello y sus cejas. Y para sorpresa de Naruto, el cabello comenzó a cambiar rápidamente de blanco a grisáceo, con partes completamente negras para el espectáculo. Anko no estaba en lo menos sorprendido, es mucho más consciente de tales métodos para ocultar la identidad. Procedió rápidamente a aplicar una sustancia en polvo sobre las marcas faciales que tenía en las mejillas, ocultándolas por completo de la vista. Como toque final, usó un par de lentes de colores para darse ojos marrones en lugar del negro normal. Un par de toques finales más, una cicatriz aquí y allá y era casi imposible reconocer directamente la cara del sabio sapo. Como probablemente te hayas dado cuenta, hay ocasiones en que no puedes usar enje o cualquier otro jutsu para esa materia. A veces tendrás que ir así, usando maquillaje real, un disfraz y una identidad falsa. Jiraiya con calma explicó a Naruto ahora, quiero que intentes crear el tuyo. Ahora eso era algo con lo que podía trabajar. Con una amplia sonrisa y toda su creatividad de bromas detrás de él, se volvió hacia la ropa que tenía delante. Sabía que le faltaba la experiencia que Jiraiya tenía, pero algunas cosas podían inventarse fácilmente mediante la aplicación de la habilidad adecuada, a saber, su favorito personal, el jutsu del clon de las sombras. Inmediatamente convocando a uno, se puso en el trabajo, usando un enje simple para dar forma a la persona que quería que fuera físicamente, haciendo pequeños ajustes cada pocos segundos. Cuando finalmente estuvo complacido, convocó a otro con las instrucciones para intentar replicar el estilo. El clon recolectó un poco de agua nuevamente, usando un color diferente, rojo esta vez, para teñir su cabello, deslizando cuidadosamente pequeñas cantidades sobre las otras partes del vello facial. La misma sustancia en polvo cubría sus marcas de bigotes ahora, y una simple adición de una cicatriz muy obvia pero falsa sobre su mejilla derecha lo hacía lo suficientemente distintivo. Eso, combinado con una crema bronceadora utilizada en la mayor parte de su cuerpo, produjo resultados interesantes. Pero la falsa cicatriz en su mejilla derecha lo hizo lo suficientemente distintivo. Eso, combinado con una crema bronceadora utilizada en la mayor parte de su cuerpo, produjo resultados interesantes. Pero la falsa cicatriz en su mejilla derecha lo hizo lo suficientemente distintivo. Eso, combinado con una crema bronceadora utilizada en la mayor parte de su cuerpo, produjo resultados interesantes. Jiraya estaba realmente impresionada por el chico. Hizo muchas preguntas sobre las herramientas que se le presentaron, desde lo que hicieron algunos, hasta preguntarse si alguna cosa estaba a su disposición. No era el trabajo de un profesional, claro, pero él también tenía talento para eso. Había escogido cuidadosamente un abrigo de viaje de manga larga, nada lujoso, pero duradero. Ahora, tenía cabello rojo corto y caído, ojos verdes, una piel de un tono más oscuro, una cicatriz en la mejilla izquierda y un simple abrigo gris sobre la ropa normal. El toque final, incluso si eran invisibles eran sus sellos de su presión de chakra, que lo hacían poco mejor que un civil. En otras palabras, era completamente indetectable. Kazaki Miyou, ex guardia a tu servicio respondió Naruto con una voz ligeramente diferente. Anko había hecho elecciones similares, dejando que su cabello se cayera libremente, pero se resistía a morir, escogiendo un pequeño lazo para agregar a su cabello, un vestido de manga larga con un abrigo para acompañar y elegantes botas para cubrir sus pies. Kazaki Joumei, esposa amorosa de Miyou dijo a Anko con una reverencia formal y una voz tímida. Naruto se quedó impresionado y deslumbrado. Anko ahora tenía una belleza simple, como una flor silvestre que acababa de florecer. También se preguntó de dónde diablos vino la comparación, ya que ciertamente no se sentía poético. Se acercó a su oído y susurró. ¿Eres realmente hermosa, sabes que mi amor? Anko sonrió y besó su mejilla ligeramente, y susurró de nuevo lo sé. Su fiesta de besos fue interrumpida por una palmada, que rápidamente se convirtió en un aplauso. Bien hecho, Joumei, Miyou, elogió Jiraya solo para que recuerdes, soy Kazaki Takani, el tío de Miyou y arborista ambulante. Nos dirigimos al norte a Narere en busca de mejores oportunidades en la vida. Ahora, recuerda, actúa como civiles y tu Ita ya te ordenó, luego se detuvo por un momento, hurgando en su estuche y escogiendo un rollo en particular. Katcha arrojó el pergamino a Naruto es una katana normal, una que puedes usar sin preocupaciones de rebelarte. Él explicó. Tengo algunos kunai y senbon escondidos en las mangas, junto con algunos frascos de veneno bien escondidos en la ropa, agregó Anko después de terminar las modificaciones a su ropa. Naruto ató la hoja a su cintura y una risa escapó de sus labios. Parecía uno de esos samurai errantes, o Ronin. Una idea bastante entretenida, tenía que admitir. An a partir de este punto, hasta que se te informe de otra manera, Naruto, Anko y Jiraya irán por sus identidades falsas, lo que significa un poco de comportamiento inusual para ellos. ¿Vamos Joumei yime? Miyou preguntó con una voz amable y amorosa, aunque muy poco era falsa. Ay Joumei respondió cuando los dos comenzaron a caminar hacia el puesto comercial, seguido rápidamente por el mayor Takani. Un observador no entrenado solo vería a un trío de viajeros cansados, avanzando lentamente hacia el norte. Y eso es exactamente lo que vieron los guardias en las puertas empalizadas. Al no percibir ningún peligro por su parte, les dieron a los tres un breve asentimiento mientras atravesaban las puertas sin oposición. Miyou se sorprendió gratamente de que la pequeña ciudad tenía calles empedradas, y en realidad era un lugar muy agradable, incluso si había indicios de cicatrices pasadas. Las casas y pequeñas tiendas fueron construidas en un estilo muy similar al de Konoha. Caminaron en relativo silencio hasta la única posada de la ciudad. ¿El draco de cobre? Joumei dijo con curiosidad. Ay, aquí es donde nos quedaremos, enamorados, comentó Takani, a lo que los dos jóvenes forzaron un ligero sonrojo, no mucho, pero lo suficiente como para ser naturales. El Gaki es natural en la actuación, aunque tendrías que ser para sobrevivir en sus zapatos, Takani sombríamente, pero con orgullo pensó en su estudiante barra sobrino cuando entraron en la posada. Hola, y bienvenido al dragón de cobre saludó una voz bastante agotada de un hombre joven. ¿Te gustaría una habitación? Preguntó con voz casi esperanzadora. Sí. Dos habitaciones, por favor, preguntó Takani y le dieron un par de llaves, cada una aparentemente para una habitación. Primer piso, segundo último y último cuarto de la escalera. ¿Nombres? El joven volvió a preguntar, esta vez más tranquilo, ofreciendo el libro de visitas para registrarse. Escribieron los nombres falsos sin pensarlo, y procedieron a revisar sus habitaciones, solo para escuchar un grito y cuidado con esa espada. Las habitaciones eran sencillas, tan buenas como se puede esperar de un pequeño pueblo en medio de la nada. Un par de futones en cada habitación, una ventana y un baño compartido entre las dos habitaciones. No era un gran lujo, pero era suficiente para una estancia confortable. Youme y You fueron dejados solos en su habitación por Takani, para el placer de la pareja. Sabes, tenemos un montón de tiempo libre antes de irnos, susurró You con voz ronca mientras rodeaba los hombros de Youme y con sus brazos en un cálido abrazo, besando su cuello. Él la deseaba mucho, pero esperaría de buena gana tanto tiempo como ella quisiera. La amaba demasiado como para hacerle daño. Sostén a tus caballos, chico amante, susurró Youme y mientras giraba su cabeza para besarlo en los labios, y susurró ahora es divertido, pero el trato completo cuando volvamos a casa, ¿de acuerdo? No quiero arriesgarme a que alguien nos descubra ahora, hay demasiados enemigos aquí, le aseguró mientras se daba vuelta y le daba un profundo beso en la boca. Youme y la empujó suavemente sobre su regazo mientras se sentaba contra la pared. Youme y simplemente se acurrucó en su forma, su cuerpo encontró un gran consuelo en su calor. Al lado, Takani sonrió al escuchar sus palabras. Él no admitirlo, pero envidiaba el niño. También, ocioso, pensó en pasarle algo de su trabajo para, en, propósitos educativos. Y con una rápida oración por su salud a lo que sea que los dioses elijan escuchar, regresó a su trabajo, yendo a través de un largo pergamino cubierto de escritura gruesa pero limpia. 16-00, Konoha, ubicación desconocida. Danzo suspiró molesto. Las cosas no iban según lo planeado, eso lo sabía. Naruto Uzumaki, no, Namikaze, se había deslizado de sus dedos y había reclamado tanto su nombre como su legado y estaba siendo entrenado por Hiraya, y para su irritación hizo que Tsunade volviera a ser el próximo Okage. Todo su plan para el futuro se arruinó. Sin embargo. Danzo tampoco era un tonto. Uno no sobrevive en el campo de batalla mientras lo haga sin aprender mucho sobre estrategia y paciencia, algo que tuvo en abundancia. Siempre prefería tirar de las cuerdas de las sombras. En una pequeña oficina de piedra, estaba sentado ante un gran escritorio cubierto por un mapa de los países elementales, con varias carpetas grandes y gruesas sobre ellos. Su enfoque ahora estaba colocado sobre un pequeño territorio al norte, atrapado entre la nube y la piedra. Con una pequeña sonrisa, sacó un par de tergaminos en blanco, escribió una breve carta en cada uno y los levantó. Desde las sombras, dos agentes de su raíz avanzaron. Asegúrate de que estos se envíen de manera segura al Raikage y al Tsuchikage, ordenó en su tono tranquilo y plano de siempre. Ay, Danzo-sama los dos respondieron en breve. Y así comienza. Dio una risa oscura, ajeno a una tercera sombra que se escapó de su cuartel general. 17-30, sede de Anbu, división I y T. Así que estos son los dos? Preguntó Ibiki. Yugao Uzuki asintió brevemente mientras ambos observaban a los dos ninja roo que ahora estaban atados, con los ojos vendados y amordazados dentro de sus propias celdas de prisión, despojados de la mayor parte de su ropa y todas las armas y barra o herramientas. Los expertos finamente entrenados de la división de interrogación y tortura de Konoha eran buenos en lo que hacían, los dos prisioneros tenían muy pocas posibilidades, y las cartas que les daban implicaban tanto a ellos como a Danzo en lo que solo podía llamarse traición. Muy bien. Informa al ocaje de tu captura, y lo informaré personalmente tan pronto como se derrame en sus tripas suspiro, por una vez, desearía que Anko estuviera aquí, entonces podría envolver esto fácilmente en una hora y ve a casa. Ibiki estaba realmente cansado. Durante los últimos días, varios prisioneros fueron traídos a él, y de ellos, cinco eran de Root, todos enviados a misiones a largo plazo a Kami sabe dónde, no realmente, usó Genjutsu para pasar tres de ellos hasta ahora y descubrieron a dónde se suponía que iban a ir, pero había algo que le preocupaba. Había visto las características de todos los que estaban allí en algún lugar, pero no podía ubicarlos. No eran los libros de Bingo, estaba seguro, ya que era el primer lugar en el que consultaba. ¿Trabajó con ellos en algún momento? No, eran demasiado jóvenes, el mayor tenía 15 años. Sus cuerpos llevaban muchas cicatrices, como la que fácilmente se conectaría con la tortura. Fueron lavados el cerebro en pequeños soldados perfectos. Quería vomitar ante la idea. Hizo copias de todos los sellos que se colocaron en sus cuerpos para un estudio adicional, y Ibiki Morino tuvo una idea, una que quería seguir, una para la que Okage no daría mucho apoyo a menos que sus argumentos fuesen increíbles. Sólido. Gruñendo una vez más, caminó hacia su oficina y la creciente pila de papeles sobre su escritorio. ¿Cómo diablos hizo el Okage con el papeleo? 17-45, Konoha, estado de Sarutobi. Konohamaru amaba a su familia. Siempre estaba seguro de eso. Asuma, su tío fumador, Hiruzen, su abuelo pervertido y Yaiko, su abuela. Incluso sus últimos padres, la gente que nunca conoció realmente. Los amaba a todos, y ellos lo amaban a su vez. La cena a la que se sentaron fue un evento absolutamente ruidoso, con Konohamaru volviendo a contar los eventos de los últimos días en la academia, e incluso las nuevas bromas que hizo, algo que a Iko se opuso con vehemencia públicamente, pero aquí, en la seguridad de su hogar. Ella se rió mucho como su marido y su hijo. Se está pareciendo mucho a Naruto en ciertos aspectos. Sarutobi reflexionó mientras sacaba un humo de su pipa tanto bueno como malo. Añadió cautelosamente a sus pensamientos. ¿Nejiji? Me preguntaba si podrías ayudarme con mi bohutsu mañana. Preguntó Konohamaru en un tono tranquilo, muy diferente de la jactanciosa voz que usaba. Asuma también tenía curiosidad, ya que el chico había estado entrenando solo por su cuenta por lo que leí. El bohutsu ha sido una tradición familiar desde tu bisabuelo, y mis habilidades apestan. El anciano Sarutobi arqueó una ceja ante su petición. ¿Y por qué quieres aprenderlo? Preguntó Hiruzen, casi esperando la respuesta habitual de Iwana B. Okage, pero recordando que había cambiado, podía ser cualquier cosa. Quiero proteger este lugar como tu abuelo. Okage o no, todavía quiero protegerlo, respondió Konohamaru en un tono bajo pero decidido, y sonrió a los otros tres. Estaré encantado de mostrarte nieto, respondió Hiruzen en un tono cálido, mientras Asuma revolvía el cabello del niño. Predeciblemente, el chico frunció el ceño. Para eso. Es vergonzoso. Él gritó. ¿Y por qué crees que lo hago, Ko? Asuma agregó, provocando aún más al niño, para el entretenimiento de la pareja mayor. Las risas se prolongaron durante una hora más mientras los cuatro charlaban, y Asuma volvió a contar algunas de sus más, entretenidas misiones, para el placer de Konohamaru. Hiruzen sonrió cansadamente al ver los restos de su familia. El clan Sarutobi una vez contó con tres docenas de miembros, tristemente, todos menos cuatro de ellos murieron durante la tercera guerra de Shinobi y el ataque de Kyuubi. Estaba muy contento de que su nieto había comenzado a tomar los asuntos en serio. 21-00, Karakis, el dragón de cobre. La noche había caído sobre el pequeño puesto comercial, las tiendas estaban cerradas y los pocos aldeanos estaban a salvo dentro de sus hogares. Aparte de una pequeña taberna junto al río, toda la vida había muerto. Dentro de las paredes de la posada, Takani observaba a los dos durmiendo, Miyou sentado apoyado contra la pared con Yohume y en su regazo, inconscientemente, acariciando su cabello púrpura. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Lo mataría por lo que iba a hacer, pero era una oportunidad demasiado grande como para perderla. Poniendo sus pensamientos a un lado, tosió silenciosamente, complacido por la contracción apenas visible de los dos cuerpos que le informaron que los dos estaban completamente despiertos, y esperando. Es hora Takani les informó en voz baja, y en unos momentos, los dos cuerpos que pertenecían a Miyou y Yohumei se desenredaron, y se levantaron, ambos perfectamente listos. Para sus ojos bien entrenados, era obvio que los dos no eran civiles, y cualquier intento en sus vidas esa noche habría terminado, dolorosamente en el mejor de los casos. Ellos asintieron en silencio y adiestraron sus rasgos en los de sus máscaras, y pronto, una joven pareja salió de la habitación, seguida por su viejo tío. Miyou comprobó una vez más todas las armas ocultas en su cuerpo, un conjunto completo de agujas en bono ocultas en su manga, varios shuriken en el abrigo y, por supuesto, la katana en su costado. Y finalmente, la matriz de sellado que mantuvo su chakra bajo control, listo para ser liberado en un momento. Notó ociosamente que Yohumei y Takani hicieron lo mismo que él antes de que entraran a la taberna, tan discreto como el siguiente grupo. Takani fue al bar, y después de unas breves palabras con el cantinero, el trío se trasladó a una de las mesas en la parte de atrás, bien protegido de los demás por el bar cercano. Se sentaron en un silencio relativo, cada uno disfrutando de sus propias bebidas y un poco de comida mientras esperaban el contacto elusivo que se suponía que los encontraría aquí. Después de unos minutos, Miyou rompió el silencio. Dime tío, ¿cómo es el norte? Preguntó con voz curiosa, mientras que Takani le dio una calculada, como si preguntara ¿qué diablos estás haciendo? Hace años que no veo Grams, desde que se mudó, ¿cómo es allí? Continuó, para gran molestia de Takani, sin embargo, los movimientos apenas visibles que hizo su mano le contaron una historia diferente dos nin. Yo estuvo. Chunin. Quedan tres mesas. Seguir hablando. Inteligente mocoso. Ya se están metiendo en esto bastante bien. Pensó mientras comenzaba a hablar, explicando a los jóvenes ingenuos sobre el norte. Los dos enemigos no eran los más sabios, ya que una figura algo borracha se dirigió hacia la barra, sentada justo al lado de ellos. Miyou notó que Takani había drenado por la fuerza la mayor parte de su bebida. Espera un segundo, iré por algo más, comentó a los dos, y apenas rozó al hombre. Regresó unos segundos después con otra botella de Saga y se sirvió otro platillo mientras esperaba que el borracho se fuera, lo que indicaba a los dos que él era el contacto y que se callara. Youme ya había estado estudiando a los dos enemigos, juntando sus caras con la información que había memorizado cuidadosamente. Cualquier ninja acuerdo por encima del rango de Chunin conocía los libros de bingo de memoria, y ciertamente ella no era tan tonta como para cometer tal error. Sin embargo, esos dos estaban en los libros, marcados como los hermanos Esmeralda, Cho y Sei, y aunque tenían chakra bajo, eran lo suficientemente peligrosos como para justificar una recompensa de rango C de Kumo para sus cabezas. Sería mejor si los dos se evitaran, perdería tiempo. Ella notificó a los dos, y con un gesto de asentimiento, lentamente, y de un humor visiblemente bueno, abandonaron la taberna después de solo beber y comer un poco. Ambos se pusieron visiblemente rígidos cuando salieron del edificio y escucharon la voz de Takani. Miyou, ve a la posada y trae nuestras pertenencias. Te estamos esperando afuera del pueblo cerca del puente. Miyou asintió en silencio y se marchó. Eso lo resuelve. Youme, necesito que lo sigas y veas si alguien te sigue ordenó en voz baja estoy preocupado por los dos que notaste. La gente de su clase no vagan por nada. Realmente tienes que hacerlo, siéntete libre de usar todo tu poder. Ambos. Youme ya sintió, y siguió sigilosamente a su marido pelirrojo con gran cuidado de no rebelarse. Ahora para descubrir nuestro próximo movimiento musitó Takani mientras se escondía en las sombras y procedía a leer el contenido del pequeño paquete en sus manos. Y sus suposiciones demostraron ser correctas, como lo descubrió Youme, los hermanos Esmeralda estaban detrás de Miyou. Lo único era, ¿por qué? Ella procedió a rastrearlos en silencio cuando el joven fue a la posada, sin revelar ni una sola vez ningún rastro de verdadera habilidad, incluso tropezando varias veces en las rocas en la oscuridad. ¿Podrían haber visto a través de su disfraz? No, ya habrían huido en busca de refuerzos o lo habrían atacado, entonces, ¿qué persiguen? Él sabe, de eso estoy seguro. Así que veamos qué tipo de trampa pone para ellos. Miyou sabía que los dos lo seguían, e hizo todo lo posible para sacudirlos, hasta que pudo leer sus labios y discernir sus intenciones. Esclavistas, ¿cómo se enteró? Bueno, esos dos se encuentran con una sorpresa muy grosera. Me pregunto qué tipo de recompensa daría Konoha por tener a los dos vivos. ¿Es hora de poner en práctica mi plan? Reflexionó distraídamente mientras movía hacia la posada y pasaba frente a la asistente casi dormida. Se apresuró a su habitación y retiró la manga derecha, revelando su tatuaje de invocación. Un segundo después, apareció su amigo Gamakichi. Ey, PR, Gamakichi trató de saludar cuando una mano cubrió su boca, con Miyou poniendo un dedo sobre su boca. El sapo asintió en comprensión y le quitó la mano. Se ve bien susurró Gamakichi. Se va con el trabajo. Necesito que le entregues algo a Hiraya y Anko lo más discretamente posible, explicó Miyou mientras repasaba un pergamino escrito a toda prisa. Ay, ay, simplemente no te maten, ¿cierto hermano? Más tarde Gamakichi saludó mientras se iba, dejando a una pelirroja sonriente. Oh sí, era hora de divertirse. Podía jurar que escuchó al viejo pervertido riéndose de su idea. Fue divertido. Se preguntaba cómo reaccionarían las autoridades de Iwa al ver a los dos golpeados por un civil aparente. Miyou procedió a empacar sus pocas pertenencias en pergaminos, y sacó su espada. La simple katana era una buena arma, para luchar contra civiles, bestias o simples guardias. No shinobi, así que decidió darle un pequeño impulso. Después de todo, un civil necesitaba más tiempo para empacar, no es así. Caminó tranquilamente hacia el exterior, con la mano izquierda sosteniendo la pequeña bolsa sobre el hombro y la derecha sosteniendo la espada entre la vaina y el mango. Puedo ayudarte. En voz baja le preguntó a los dos nin que le seguían. Finalmente les echó un buen vistazo cuando salieron. Ambos estaban vestidos con una armadura que se ajustaba a la forma de la armadura que cubría fácilmente la mayoría de sus cuerpos, y se cubría fácilmente con pantalones de tela y abrigos. Ambos estaban empuñando bastones. Podrías ir en parcho, el hermano varón respondió solo queremos venderte por el dinero, serías un buen esclavo, agregó con una sonrisa. Oh, un par de ninja. Esto no sería una pelea justa, me temo se lamentó Miyou y los dos se rieron quiero decir, solo ustedes dos no tienen ninguna posibilidad de superarme comentó con la misma voz mientras dejó caer la bolsa y agarró el mango de su espada, esperando su ataque. Mira Sis, el pequeño samurai quiere pelear con nosotros. Solo callate Cho y terminemos con esto. También quiero conseguir a su joven esposa, respondió Sei con voz baja, claramente enojada. Sin embargo, poco sabía ella lo que acaba de desatar. Los ojos de Miyou se endurecieron, justo cuando su agarre sobre la hoja se apretaba. Incluso en su creciente ira, todavía dejó que los enemigos dieran el primer paso, jurando en silencio que sería el último. Cho se rió y cargó, con Sei justo detrás de él, empuñando un bastón y preparándose para golpearlo en la cabeza. Ni siquiera estaban usando chakra. Enfócate, prepara. Los dos se acercaron y Cho le dio un golpe, y Miyou comenzó a esquivar el ataque. Dibujar, recortar, golpear. Se movió a través de sus defensas sin esfuerzo, aterrizando un solo golpe contra su pecho, se movió detrás de él y le dio un codazo en la parte posterior del cuello. Se está preparando para el siguiente movimiento. Spin, Slash. Sei apenas tuvo la oportunidad de reaccionar y desacelerar su carga cuando Miyou comenzó a dar vueltas, y la hoja se giró directamente hacia ella, cortando a través del bastón que llevaba y golpeándola en el pecho, rompiendo la armadura. La herida era poco profunda, pero ahora estaba en el suelo y la hoja apuntaba a su cuello, con apenas unos pocos milímetros en medio. Cede o mueres Miyou habló con una voz serena y calmada, mientras canalizaba cantidades brutales de intención de matar. R.RR rendir. Merrin do Sei habló con voz asustada. ¿Quién demonios era este tipo? ¿Los venció con nada más que su espada? Claro, no usaron su jutsu, pero aún se suponía que eran más fuertes que él. Entonces duerme añadió Miyou y golpeó un punto de presión cerca de su cuello. Su mundo se desvaneció a negro. Youmei sonrió ante las acciones de su marido. Lo hizo mejor de lo que ella esperaba, y sin usar ningún chakra en absoluto. La verdadera arma de un ninja es el engaño reflexionó mientras una cruel sonrisa se extendía por sus labios. Como deseaba estar en casa ahora. Ella saltó allí y ayudó a Miyou a atarlos, y esperó a que él convocara de Gamakichi. El pequeño sapo vestido apareció una vez más con una amplia sonrisa en su rostro mientras masticaba algunos sudores. Oye hermano, veo que lograste empacarlas. Saludó Gamakichi. Muy gracioso Kichi. Necesito tu consejo sobre algo. ¿Pueden tus parientes ayudarme a transportar a estos tipos a Konoha? Le preguntó Miyou. Gamakichi tomó una postura de pensamiento, con un pie palmeado mano, apéndice, lo que sea debajo de su barbilla. Eso te costará, respondió en voz baja, a un río Miyou, quien de inmediato sacó una pequeña bolsa de dulces. ¿Con esto bastará? Demonios sí. Gamakichi gritó mientras saltaba sobre la bolsa. Llamaré a Gamaken para que los lleve. Es fácil de convencer. ¿Dónde los quieres? Cuartel general de Ambu. Adjuntaré un pequeño pergamino que les dirá lo que necesitan saber. Bien. Me voy, respondió Gamakichi y desapareció en una nube de humo, junto con la bolsa de golosinas para él. Miyou rápidamente sacó un pergamino y con la velocidad obtenida de su trabajo constante con los sellos hizo instrucciones rápidas para los dos. Konoha siempre podría usar alguna información sobre los otros pueblos. No está mal Gaki. Takani llamó desde su posición en uno de los techos. Ahora salgamos de aquí y dejemos las citaciones para que se encarguen, ¿de acuerdo? ¡Ay, ay! No sufras un ataque al corazón, viejo, viejo, respondió Miyou, agitándolo con las manos. No hay respeto por los ancianos, Takani habló con lágrimas falsas en sus ojos. En unos momentos se calmó, muévete. Nos dirigimos hacia el norte, ordenó con su voz habitual. Los dos asintieron y se mudaron. Anfim de los disfraces, aunque puedo volver a usarlos. Tan pronto como dejaron atrás el pequeño pueblo, Naruto agradeció a Kami la oportunidad de volver a su ropa habitual, las cómodas hormigas y la camisa, y la bata blanca que las cubría, junto con los brazaletes y los guantes de cuero que protegían sus manos. Maldición, se siente bien ser yo otra vez, susurró sin ser oído en el frío viento de la noche. Finalmente, liberó el sello que mantenía todo su chakra hacia atrás y apreciaba el regreso de su vista. Las capas blancas volvieron junto con las tres máscaras y las radios. Fox, serpiente, este es Toad, ¿lo copia? Serpiente aquí, leyéndote fuerte y claro. Esto es Fox, todo claro, respondió Naruto mientras los tres comenzaron a moverse. Escuche con atención, Nare está bajo el asedio del ejército samurai de un señor de la guerra local, y para empeorar las cosas, Tsunade y su aprendiz Shizune están allí, a lo largo de uno de los puestos de avanzada de Orochimaru. Tenemos que llegar a la ciudad mañana por la noche, ayudar y extraer a los dos, y si es posible ayudar a la ciudad a salir. Simplemente siga mi ejemplo y le daré más pedidos cuando lleguemos allí. Con un suspiro de cansancio, continuó Naruto. 24 horas sin dormir y andando, 0700, Konoha, Oficina Okage. La colección de personas que se reunieron en la hora temprana era interesante como mínimo. Lejos de las reuniones habituales, las personas presentes aquí eran solo aquellas que Sarutobi y Ruzen consideraba dignas de su completa confianza. El trío original de Inoshikacho, Yashiyuga, Sarutobi Asuma, Kakashi Atake, Maito Gai, y Vicky Morino y, para sorpresa de todos, Sasuke Uchiha, muy preocupado, con un pergamino. Ahora que estamos todos aquí, ¿te importa explicar tus hallazgos, Sasuke? Preguntó Ruzen en tono de abuelo. Los otros tenían curiosidad por la pregunta, y aunque muchos de ellos asumieron que el rollo era importante de alguna manera, nadie tuvo la idea de cuán importante era. Sasuke estaba por última vez considerando si esta era una decisión sabia. Estaba renunciando a la información del clan, y aunque no quería que sus enemigos supieran sus fortalezas y debilidades, esto era por el bien de todos. El suyo incluido, ya que dudaba seriamente de que Madara fuera a ser amigable con un miembro de su querida familia. Hace una semana, estaba buscando en los archivos del clan información que pudiera ser de utilidad. Las diversas cosas que encontré eran en su mayoría inútiles, aparte de una especie de diario, y un breve trabajo sobre el Sharingan, ambos escritos por Madara Uchiha. Comenzó con una voz tranquila, sin embargo, las fechas en el diario no tenían sentido hasta que leí los dos rollos. En realidad, el Sharingan tiene tres niveles, el normal, una segunda etapa llamada Mangekyo Sharingan, que se produce por una gran pérdida personal. Y dar acceso a nuevos poderes y una etapa final, el eternal Mangekyo Sharingan. Personalmente puedo garantizar que Itachi posee la segunda etapa, ya que, se detuvo por un momento para superar los sentimientos de rabia y odio lo utilizó en mí. Sin embargo, ahí es donde las cosas se ponen preocupantes. La tercera etapa otorga a la falta de edad. Habló en tono preocupado ahora, plenamente consciente de las implicaciones de sus palabras. Madara Uchiha sobrevivió a su batalla con Senju Asirama en el Valle del Fin, y aún está viva. ¿Y por qué estás tan seguro de esta información? Preguntó Yashi. Debido a que también dejó una entrada final en el diario, que data de hace poco más de 14 años, justo una semana antes del ataque de Kiyomi. Cito Finalmente lo encontré, en una semana, Konoha arderá por su traición, y mi familia cobarde finalmente será purgada de la faz de la tierra. Un silencio inmediato descendió sobre la habitación. ¿Soy el único que encuentra que esto es muy conveniente? Preguntó Shikaku. Los Esasuke fue el primero en responder así que comprobé lo obvio, el Sharingan es perfectamente capaz de copiar la escritura a mano, así como es capaz de copiar el Jutsu, sin embargo, no puedes copiar letras individuales sino palabras completas. También, el rollo que describía las formas del Sharingan tenía tinta que estaba completamente seca y había empezado a desvanecerse. En otras palabras, era antiguo. Como un hecho adicional, he pasado por la mayoría de los registros e historias del clan. Madara primero desarrolló el Mangekyo primero, había comenzado a quedarse ciego con el tiempo. En un intento por salvarlo, su hermano renunció voluntariamente a sus ojos, para que su hermano pudiera ver. ¿Le importaría adivinar qué pasó? Preguntó Sasuke retóricamente. Eso es demasiadas coincidencias, añadió Inoichi. De acuerdo habló Hiruzen y hay una persona que podría confirmar todo esto. Pero por ahora, la pregunta es ¿qué hacemos al respecto? 12-00, Uzu, a 5 kilómetros al sur de Nader. Dios mío, murmuró Naruto en voz baja ante la vista ante él. Sí, la guerra nunca es bonita, reflexionó Hiraya tristemente, mientras que Anko simplemente asintió. Naruto se preparó para saltar más lejos cuando una mano en su hombro lo detuvo. Antes de ir a Naruto, hay algo que debes entender. Hiraya habló en un tono tranquilo, pero serio. Si ayudamos a estas personas, puedes estar seguro de que obtendrás una posición en los libros de Bingo. Es completamente seguro que hay varias facciones que supervisan la situación aquí, ¿entiendes lo que eso significará? Naruto no se giró, y esperó unos momentos antes de responder. Esto significa que una vez más serán perseguidos por mis enemigos que pronunció en un tono serio, pero qué clase de un ninja de Konoha sería si me daba miedo lejos de mi deber tan fácilmente, agregó mientras se alejó, con los ojos fijos en la vista frente a ellos. Nader estaba ardiendo, pero la batalla todavía estaba en su apogeo. Tenían muy poco tiempo. Con un movimiento final, sacó la canción del viento de su palma y desapareció. ¿Crees que deberíamos estar preocupados por él? Hiraya le preguntó a Anko. No, no lo creo. Esto no es un deseo de matar o vengarse. Se detuvo por un momento creo que él ve algo allí, algo que desea proteger, algo por lo que está dispuesto a dar su vida. Tiempo y ubicación desconocidos. Se presume que están presentes. 6. Reporta una voz que parecía tan antigua como el tiempo ordenado. No dejó espacio para la discusión en su tono, y prometió una muerte rápida a los que discutirían. La habitación era circular, o al menos así parecía por la poca luz que iluminaba el centro. A lo largo del borde de la esquina había 10 asientos, la gente en ellos escondida por las sombras. La persona a la que se refirió como 6 caminó hasta el borde del círculo de luz blanca, haciendo que sólo sus pies fueran visibles. ¡Ay! El experimento fue un éxito. 6. Hablaron en tono confiado y complacido, sin embargo, los resultados no fueron tan afortunados, la base explotó y se incendió hace dos días. Sin embargo, logré asestar un golpe a ambas aldeas de antemano. Excelente trabajo, 6. 7 y 8, debes ubicar tu segundo objetivo. 3 y 4, continúa con tus misiones. 6. Toma la semana para descansar y luego únete a 5 para capturar el segundo en Kumo. 9 y 10, el noveno se ha ubicado en Whirlpool. Persíguelo y capturarlo ordenó la misma voz, y dos de las 10 sombras simplemente se desvanecieron en la oscuridad. El líder, el hombre que había hablado todo el tiempo y dio órdenes, entrelazó sus dedos debajo de su barbilla. Una cruel sonrisa cruzó sus labios cuando comenzó a reír. Capítulo 16 Ruinas de Uzu Fantasma Blanco Naruto se quitó la capa blanca, pero dejó la máscara mientras sostenía la hoja de su katana en su mano izquierda. Justo detrás de él estaban Anko y Hiraya, ambos listos para el combate. Así que, ¿cuál es el plan? Preguntó Anko. La tensión fue palpable cuando el grupo cargó en el área. Primero aseguramos la brecha, ayudamos a despejar a la mayor cantidad posible de tropas dentro, y localizamos a Tsunade y Shizune, respondió Naruto, sin volverse nunca, completamente concentrado en la batalla que tenían por delante. Suena bien. ¿Alguna idea de cómo sellar la brecha? Hiraya preguntó yo podría establecer un muro de tierra. Tengo una idea mejor, pero tengo que verificar si funciona primero, respondió Naruto. Sin embargo, todavía necesito que me cubras. Anko, ¿puedes asegurarte de que no nos retiren? Fácil. Entonces, ¿cargamos o nos colamos? Preguntó, apenas oyendo la suave risita que salía de la máscara. Te escabulliste, te proporcionaré la distracción. Dame cinco minutos, respondió Naruto en un tono uniforme, uno que ocultaba la sonrisa en su rostro muy bien mientras desaparecía. Nunca les contó la última parte de lo que vio. Y dudaba que lo hiciera. Pronto lo verían por sí mismos, pero él sintió que la rabia ardía en sus entrañas una vez más, la misma que sintió hace tantos meses cuando ayudó a salvar a la gente de Wave, y apareció Gato. ¿Por qué tengo la sensación de que todo el infierno está a punto de desatarse? Hiraya preguntó en voz baja mientras los dos comenzaron a esperar. De hecho, todo el infierno estaba a punto de estallar. Sen Sakaime era un señor, el gobernante feudal de un pequeño pedazo de tierra al oeste de Nadere. Principalmente odiaba la ciudad por el simple hecho de que se llevaron la peor parte del comercio en la región y, por lo tanto, la mayor parte de la ganancia, para ellos mismos, mientras estaba atrapado en un acuerdo que consideraba desfavorable. Entonces, hizo lo que cualquier otro déspota tiránico demente similar haría, formó un ejército y fue a conquistarlo. Una docena de ninja contratados hicieron el trabajo significativamente más fácil. Después de todo, un grupo de personas que se especializan en destruir muros siempre son bienvenidos en los ejércitos de asedio. Kaime no era un hombre supersticioso. Él no creía en malos augurios y tonterías similares. Tampoco creía realmente en los fantasmas y los demonios, pensando que eran las historias tontas que se contaban entre personas menores, como sus siervos, esclavos y ninjas. Pero, la vista que estaba viendo ante sus ojos fue suficiente para borrar tales dudas. Casi la mitad del ejército bajo el mando del Orsensa todavía estaba fuera de la ciudad, mientras que la mayoría de los que estaban dentro empezaban a romper filas y saquear, ninguno de los grupos vio a un tercero dirigiéndose hacia su espalda, muchos de los soldados que todavía estaban en el exterior repentinamente soltaron sus espadas al sentir una oleada de viento antinatural y un miedo crudo que se apoderó de sus cuerpos. Algunos de los más experimentados hicieron pequeños cortes en sus manos, usando el dolor para controlarse, y funcionó, por un corto tiempo de todos modos. La ola de miedo se extendió aún más, llegando rápidamente a las paredes cuando los primeros pasos comenzaron a hacer eco. Al principio fueron unos pocos pasos, pero pronto se convirtieron en docenas y luego en cientos de sonidos, como si todo un ejército corriera hacia ellos, pero la pequeña colina hacia la que venían estaba sospechosamente vacía. Y luego vino. Primero, una cadena de explosiones vino del flanco derecho del ejército, matando a más de cien. Dicha explosión fue seguida instantáneamente por gritos en la espalda cuando los hombres fueron cortados en pedazos por figuras blancas y enmascaradas que aparecerían por un momento y desaparecerían en el siguiente, sin dejar nada más que un cuerpo sangrante. Sin embargo, entre todos esos espectros que caminaban había una figura vestida de blanco, una máscara pálida que cubría su rostro mientras la canción de un coro de duelo resonaba en el viento. La figura sostenía una katana azul, todavía enfundada, y los señalaba, completamente en silencio. La batalla se había detenido, el campo de batalla silenciosamente separado por el viento y la canción. Uno de los oficiales menores lo acusó, pero fue cortado por una figura que una vez más apareció por no más de un momento, arrodillándose detrás de la víctima con una espada ensangrentada y desenvainada. Los murmullos comenzaron a extenderse por el ejército, la pregunta en boca de todos era quién era el hombre. La canción se detuvo repentinamente, y la única persona visible habló, con una voz fría y maliciosamente aguda cuando una espesa niebla comenzó a descender en el campo de batalla. ¡Legión de los espectros blancos, ataque! Gritó mientras desaparecía, y reapareció en medio del ejército enemigo, con la espada desenfundada y sangrienta. El Batlecri resonó en la llanura, unido por las voces fantasmales de la recién nombrada Legión del Espectro Blanco, sembrando terror y muerte en todo el campo de batalla. Kami, susurró Anko, con los ojos abiertos de par en par cuando las figuras fantasmales descendieron sobre el ejército en pánico. Vamos, esta es nuestra distracción, agregó Hiraya. Estaba conmovido por lo que Naruto había hecho, ¿quién no lo estaría? Naruto había descubierto una manera de involucrar a un ejército que era numéricamente superior en 500 a 1, y tenía una muy buena oportunidad de ganar. Solo ahora se le había dado cuenta de lo bien que Naruto entendía el arma más poderosa de los ninja. El engaño fue mortal, y como se muestra, un solo ninja podría ser más que un rival para todo un ejército de oponentes no shinobi. Y al final ya no importaba si podía ganar o no, extendió el pánico a través de las filas enemigas y creó una distracción que probablemente detendría a las tropas en el interior, mientras les daba tiempo para moverse a través de la refriega sin daño alguno. Vamos, Anko. No tenemos tiempo para merodear, ordenó cuando se dio cuenta de que ella todavía no se estaba moviendo. Anko finalmente asintió y lo siguió, ¿cuánto había allí que ella no sabía sobre el hombre que amaba? Se dio cuenta de que no sabía, pero juró aprender todo. Naruto suspiró cansadamente después de unos 5 minutos de trabajo. El arte del asesinato silencioso que recogió de Zabuza seguía siendo igual de mortal, y combinado con sus clones, el jutsu de invisibilidad de Hiraya y la intimidación adecuada, fue francamente fatal. Recordó vagamente un texto que leyó hace mucho tiempo sobre el arte del combate psicológico. De niño, lo descubrió por casualidad y no lo entendió ni un poco, pero aún así lo leyó. Ahora lo entendió perfectamente, y lo aplicó igual de bien. Sembrar el miedo entre tus enemigos, interrumpir sus filas, eliminar a los oficiales al mando, y cuando son llevados a sus más débiles, atacar de forma rápida y decisiva. Aún así, él y su ejército de 100 evitaron matar siempre que fue posible, dejando más de 3 de los 500 vivos, pero heridos o inconscientes. No tuvo tiempo de comprobarlo. No había piedad de ellos cuando evitaba asestar golpes mortales, simplemente no quería manejar los recuerdos combinados de una masacre hecha por sus clones. Entonces, dejó a los clones para luchar mientras caminaba, luchando solo con aquellos que detuvieron su progreso. El general del ejército estaba adelante, y él estaba en la parte superior de la cadena de mando. Bájalo y el resto de las tropas será fácil de derrotar. Había aquellos que tenía que salvar. Ahora. Su figura solitaria caminaba hacia las tropas sobrevivientes, la espada ensangrentada desenvainada en su mano derecha, mientras que la vaina, igualmente ensangrentada, estaba en su izquierda. Las tropas se habían recuperado, en su mayoría, la presencia palpable de la muerte que exudaba todavía los asustaba. También por buenas razones, ya que Naruto había percibido los campamentos de esclavos erigidos apresuradamente cerca de las murallas de la ciudad y vio a la línea de personas que eran conducidas allí. Sin piedad, susurró en su voz cambiada, inmediatamente seguido por el resto de su ejército. Lord Senza maldijo en voz alta por el hecho de que la mitad de sus tropas fueron sacadas por un enemigo desconocido y que el asedio y la conquista casi finalizada de Nadere se estaban convirtiendo en una sangrienta derrota. La mayoría de los guardias Nadere supervivientes se encontraban en la antigua fortaleza que perteneció a la familia real de Uzumaki, en los días de la antigua gloria de Uzu, junto con casi la mitad de la población. Sus propios hombres finalmente lograron preparar las máquinas de asedio para romper las defensas finales y obtener la victoria. Sin embargo, todavía tenía su as bajo la manga. Akari, ¿qué diablos está pasando? Le preguntó al líder del ninja mercenario que había contratado. Akari era un ninja alto, muy pálido y muy delgado, antes de Takigakure, hasta que él y su grupo se vieron obligados a huir después de que se descubrieran sus actividades menos sabrosas. Era un ninja veterano, sin embargo, también era muy codicioso, y su principal razón para unirse al ataque bajo la bandera de Senza era la promesa de esclavos y el saqueo de la fortaleza de Nadere. El enemigo, quienquiera que fuera, ciertamente era un ninja, percibió el uso del chakra y la pura presión de su intención de matar. Y la historia bastante horrible que uno de los oficiales sobrevivientes contó sobre un ejército invisible, y que un hombre que los guiara se parecía más a un cuento de hadas, pero él lo sabía mejor. Ahora la única pregunta era, ¿qué tipo de jutsu usaba el ninja? Un ninja, y un experto en eso. Tekai, Zengak, conmigo. Tratamos con el ninja. Kijo, tú lideras a los demás mientras estamos fuera. Rápidamente ordenó, y saltó al campo abierto, seguido por los otros dos. Dentro de la fortaleza, tres mujeres rodearon un cuarto inconsciente. El primero de ellos fue un rubio, aparentemente en sus últimos 20 años, mejor conocido como Tsunade Senju. La segunda mujer fue su aprendiz, Shizune. Sin embargo, fue la tercera y la cuarta mujer presente las que resultaron verdaderamente interesantes, aunque no por otra cosa, por el hecho de que eran casi completamente idénticas, aparte del hecho de que la que todavía estaba en pie parecía una década más joven y la más vieja. A uno de los inconscientes se le aplicó una gran variedad de sellos que cubrían gran parte de su piel. Las puertas de la habitación se abrieron de repente y un joven soldado se estrelló y en Lady Tsunade. Gritó, tratando de recuperar el aliento. Kaiso-sama necesita verte inmediatamente. Dijo ¿por qué? Preguntó tranquilamente, sin apartarse de su paciente. Parece que hay otro ejército involucrando a los invasores, respondió casi vacilante. ¿Un ejército? Shizuna le preguntó a la joven a su lado. Tenía el pelo largo y rojo en los hombros y los ojos azules, y una sonrisa cansada que estropeaba sus hermosos rasgos. Está bien, dile a Kaiso que voy a venir, respondió Tsunade. Estaba cansada, su chakra estaba agotado y las cosas iban de mal en peor. ¿Cómo dejó que esta diapositiva fuera tan fuera de control que nunca lo sabría? Akari lanzó su mirada calculadora a la figura solitaria que se movía hacia las paredes a través de los restos del ejército de Sensa. Era curiosa, vestida de blanco con una espada ensangrentada, pero la ropa estaba completamente limpia de sangre, y la mirada maliciosa de dos ojos azules detrás de la máscara le provocó un escalofrío en la espalda. Inmediatamente se dio cuenta de que no estaba peleando con un ninja común, y ni siquiera estaba seguro de que fuera uno. Ninja si bien solo pudo notar una, también sintió alrededor de otras 60 firmas deambulando. Todavía estaba a una distancia segura, en lo alto de las murallas que rodeaban la ciudad, y observándolo mientras cargaba en la pequeña área donde se encontraba uno de los dos generales que lideraban el ejército de Lord Sensa, su legión fantasmal limpiaba con bastante facilidad el área que lo rodeaba. Los vio en breves momentos, un parpaleo aquí y allá. Shunshin lo identificó con precisión. Una observación momentánea confirmó sus pensamientos de que todas las firmas de chakras eran de la misma fuerza que la que era visible. Clones entonces, y está usando algún tipo de jutsu para hacerlos invisibles. No es un mal movimiento del todo. Él no es un debilucho, y si tuviera que adivinar, un Hounin muy probablemente. Además, si estos son los clones de sombra que creo que son, entonces este tipo es de Konoha y vino como apoyo para el Slug Shining. Y dudo que le envíen un debilucho. Sin embargo, un tipo tan fuerte ya habría aparecido en los libros de Bingo, así que, ¿quién demonios es? Zengak, Tekai, ataca al enemigo. Solo mide su fuerza y juega con seguridad. Este tipo no es una broma. Ordenó en silencio a sus dos subordinados. Necesitaba una estimación precisa, y los soldados simples eran inútiles para eso. Toad, dos ninjas en un curso de intercepción con Fox Sanko se comunicó por la radio. Léale fuerte y claro. Fox puede manejarlos. Proceda según lo planeado respondió Hiraya. Los veo Sapo, y los manejaré. Sacas al tercero que me está mirando desde las murallas. Solo le queda un poco de la brecha y se acerca a Hounen en fuerza. Naruto se unió a la conversación por la radio. Entérate eso. Sapo fuera Hiraya terminó. Bueno, un solo objetivo, incluso un Hounen en fuerza, sería muy desafiado contra él. Anko sonrió con satisfacción ante los comentarios. Bueno, nadie podía decir nada si se divertía un poco en su misión. Era su trabajo, después de todo. Sus enemigos rara vez se dejaban con vida para hablar de eso, pero Anko mantenía muchas armas ocultas sobre ella, y cada uno de ellos estaba atado con una variedad de veneno, eso, o una etiqueta explosiva bastante potente, cortesía de su novio. Sin embargo, su orgullo y alegría era un arma muy diferente, una que no había usado en mucho tiempo. La figura del auto llamado Espectro Blanco se mantuvo perfectamente tranquila mientras esperaba a los dos enemigos. La canción del viento se había ido, la hoja de Azog estaba en su lugar. Naruto no estaba demasiado preocupado, usó el sello de almacenamiento de chakra en su pecho para restaurar su chakra a su nivel original, y luego lo reprimió para ocultarlo. Aprendió bien su lección, nunca subestimaría a un enemigo. Los dos estaban completamente callados cuando se acercaron a él. Había esperado burlas, intentos de hacerle revelar información, pero lo único que consiguió eran dos enemigos muy concentrados. Se tomó su tiempo para estudiar a los dos enemigos que se acercaban, esto no sería tan fácil como la última pelea en la que estuvo. El primero era alto, pero voluminoso, un gran hacha de dos manos estaba amarrada a su espalda, y la armadura plateada de color gris verdoso lo hacía parecer más un guerrero normal que un ninja, pero él sabía que era mejor, los grabados apenas visibles. De sellos en la superficie de la armadura fue un regalo de muerte. También parecía favorecer su pierna derecha, pero eso podría haber sido fácilmente un truco. No había Itayate en ninguna parte, ni donde hubiera ninguna marca identificable, un verdadero mercenario. El otro un poco más corto, pero parecía no tener armas aparte de un solo kunai. Era de constitución magra, y aparte de su ropa azulada relativamente ligera. La forma en que hizo malabarismos con el kunai indicó que probablemente era ambidiestro, pero la falta obvia de sellos u otras marcas lo dejó con un poco de preocupación en cuanto a cuáles eran sus habilidades. Genjutsu? Ninjutsu? Demonios? Incluso algunos estilos de Taijutsu eran una posibilidad real. Tendría que tener cuidado. Los tres se detuvieron por un momento, Naruto no estaba seguro si estaban al tanto de los 60 clones restantes en el área, pero tendría que usarlos a pesar de todo. No podía permitirse el riesgo. Eso y unos cuantos movimientos nuevos. Inmediatamente se tensó cuando notó que el más grande tomaba su archa, girándola unas cuantas veces en su mano, como si no pesara más que una pluma. Listo Fengak? El chico más grande preguntó al más pequeño, justo antes de preparar su primer ataque. Naruto maldijo internamente cuando el hombre desapareció de la vista y movió su mano para bloquear la hoja que venía de su espalda, bloqueándola sin esfuerzo justo antes de que alcanzara su cuello. El golpe lo golpeó como extraño, ya que el hacha no golpeó con tanta fuerza como él esperaba. Estaba el enemigo jugando con él? Sin esperar un momento más de lo necesario, moldeó su chacra en su mano derecha libre e intentó golpear una palma paralizante en las entrañas de su enemigo, sin embargo, se alejó con una velocidad que no habría esperado de un enemigo voluminoso, mientras su compañero comenzó pasando por sellos. Es hora de engañar un poco más, reflexionó Naruto cuando se sustituyó con uno de sus clones invisibles y se hundió en el suelo más allá de su línea de visión, observando como Fengak desataba un torrente de agujas de agua sobre el desafortunado clon. Akuso es movimientos y la memoria sirve. Un usuario Ninjutsu Naruto recordó a sí mismo desde la seguridad de la planta, ya que los proyectiles alcanzaron muchos de sus clones al mismo tiempo. Tal vez debería darles una razón para temerle. Jutsu de niebla oculta pronunció mentalmente mientras él y otros 20 clones se levantaban del suelo en un círculo o alrededor de los dos, mientras la niebla ascendente los ocultaba a la perfección. 10 clones movieron para comprometer a cada uno de ellos mientras el original permanecía perfectamente inmóvil, a la espera de estudiar sus reacciones y derribarlos. Tekai, el portador del hacha, sonrió cuando sintió que los clones se acercaban. No va a funcionar bastardo. Gritó mientras saltaba hacia el grupo más cercano, su hacha estalló en llamas y cortó a través de cinco de sus clones al instante. Como efecto adicional, la hoja ardiente del hacha dispersó la cubierta de niebla alrededor de él. Aparentemente, Fengak no fue más fácil, ya que los diez clones que se le enviaron fueron fácilmente eliminados por su único kunai, sin siquiera recurrir una vez al jutsu. Los calculadores ojos fríos y grises lo miraban fijamente a través de la niebla. Entonces, uno de ellos usa fuego y el hacha, mientras que el otro es muy hábil a corta distancia y usa jutsu de agua, y puede ver a través de la niebla oculta. Interesante, veamos cómo manejan esto. Danza de la ruina Naruto entonó en voz alta, preparando uno de sus nuevos movimientos, escuchó a Teca y gritar Fengak, prepárate, está a punto de hacer algo. Naruto estaba enfocando todo su chakra en los tres puntos críticos para su movimiento, los ojos, las piernas y los brazos. Muerte de mil cortes. Fengak sonrió con satisfacción ante el nombre de la jugada, esperando algún tipo de ataque de largo alcance ya que eso era lo que la mayoría de los aspirantes a espadachines usaban en estos días, sin embargo, se esperaba una dolorosa sorpresa cuando Naruto apareció justo detrás de él. Cien, susurró mientras Azouge cortaba su armadura en la espalda, sin darle tiempo para reaccionar. Fue entonces cuando Fengak se dio cuenta de lo que hizo el ataque, cuando sintió cien cuchillas afiladas en su espalda. Los cortes eran superficiales, pero casi tenía miedo de mirar, sabiendo que toda su espalda ahora era un desastre sangrante, pero todavía tenía la mente en mente para alejarse del siguiente golpe a través de su propio Shunshin. Una vergüenza comentó Naruto en voz alta, dejando que un poco de irritación pasara por su máscara sin emociones. Esperaba que eso funcionara, de lo contrario, tendré que recurrir a movimientos más desagradables. Le hizo mucho daño en la espalda, así que no fue un desperdicio completo. Sin embargo, su hacha es interesante, tendré que obtenerla una vez que esté abajo. Sonrió bajo su máscara cuando inmediatamente cambió su atención al otro hombre, dejando un solo clon para manejar a la víctima anterior. Rápidamente se dio cuenta de que su predicción anterior estaba equivocada. Las agujas de agua que usó eran un jutsu de chakra bajo, y lo que pronto siguió finalmente le dio una buena idea de qué clase de enemigo era. El paisaje a su alrededor se desvaneció, para ser reemplazado por una visión de pesadilla de carne retorcida y colmillos monstruosos cuando una bestia masiva apareció ante él. Sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal cuando vio a la bestia moverse hacia él. Un jutsu, maldita sea, la única cosa en la que no soy bueno. Piensa, ¿cómo desactivas el jutsu? ¿Dolor? No voy a trabajar en esto, tendría que ser mucho dolor. Eso es. Un fuerte pulso de chakra debería hacer el truco. Tecai gruñó ante la habilidad de su enemigo. Ya se dio cuenta de que se sacrificaron para estudiar a un oponente más fuerte, solo se preguntaba cómo diablos no lo había descubierto antes. Ahora, él estaba buscando una salida que lo dejara con sus extremidades atadas a su torso. Preferiblemente vivo también. Zengat todavía estaba sangrando por la espalda y la falta de las píldoras de sangre que llevaba generalmente significaba que iba a morir desangrado por un tiempo. Se prometió a sí mismo arrastrar al bastardo al infierno junto con él. Una sonrisa febril cubrió el rostro de Anko mientras observaba a la hora indefensa Hounin ser inyectada con una variedad de venenos mientras Jiraya buscaba entre sus pertenencias, buscando información útil. Akari luchó contra el veneno con toda su voluntad y todas las habilidades que podía pensar, pero nada funcionó contra el bastón que la loca tenía en sus manos. Un bastón hecho de cinco serpientes entrelazadas que estaban quietas como piedra para toda la longitud del mango, solo girando en vivo al final donde estaban las cabezas y ese extremo sostenía todas sus extremidades hacia abajo mientras que las cabezas lo habían mordido inyectando varias toxinas en su cuerpo y asegurando una muerte venilera. No estaba demasiado preocupada por él independientemente de sus habilidades, cualquier tonto que se permitiera bajar la guardia tanto como para no darse cuenta de que ella se merecía una muerte estúpida y ayudó que fuera el sigilo residente de Konoha. Especialista Hiraya frunció el ceño ligeramente cuando terminó de revisar las pertenencias del hombre mientras que las cosas que desenterró fueron útiles también fue bastante irritante. El tonto sostuvo unos pergaminos más pequeños y algunos papeles probablemente chantaje y material de autoprotección junto con varios mapas bastante interesantes de Uzu y los países de la tierra con marcados en lugares de campos de trabajo y mercados de esclavos algo que tendría tratar con en otra fecha por desgracia. Sabía muy bien qué tipo de problema era la esclavitud en los países del norte y también sabía que Iwa apoyaba más que la noción de esclavitud mientras que Kumo lo practicaba pero rara vez ya que les gustaba su alianza con Kiri quien abolió la esclavitud hace décadas y no la toleró en ninguno de sus aliados. Vamos serpiente deja de torturar al idiota. Fox está haciendo un espectáculo ordenó en voz baja haciendo una mueca de kunoichi de pelo púrpura. Hiraya negó con la cabeza al menos ella no era su problema como Naruto se llevaba con ella también que estaba más allá de él. Anko murmuró algo pero se conformó con ver a su novio y sin llamar a los bastones de serpientes se sentó en las murallas y siguió la batalla sin darse cuenta de que un par de ojos observaban la batalla desde arriba. Naruto había percibido vagamente a su audiencia mientras esquivaba otro golpe del hacha de Fengak la hoja ardiente cortando el aire justo en frente de él mientras que Tekai aparentemente planeaba algo mientras lo lanzaba con Senbon y Shuriken. Teniendo en cuenta quien estaba viendo decidió dar un poco de un espectáculo y probar el movimiento más nuevo que agregó a su estilo este basado en las enseñanzas originales esquivó otro golpe y notó que a pesar de su habilidad Fengak se estaba debilitando con cada momento que pasaba de lo que estaba seguro era la pérdida de sangre. Al menos le daría al hombre una muerte en combate sin importar si lo merecía o no. Enfocando una gran cantidad de chakra en sus pies se apartó de ellos con ambas manos agarrando el mango de la hoja que estaba sobre él mientras su memoria recordaba el camino. Calma la mente aún así. Deja que el sentimiento del mundo a tu alrededor entre en el ojo de tu mente. Enfócate solo en el objetivo ni en el movimiento ni en el arma enfócate solo en el momento del corte al reunirte y desata tu fuerza. Danza de la ruina entonó mientras preparaba lo último de su fuerza conteniendo el aliento apuntando todo a la más saludable de las dos filo divisorio del cielo glorioso pronunció las últimas palabras mientras sentía que cada fragmento de pensamiento se iba. Su mente entrando en un estado tranquilo de nada mientras el mundo se desvanecía a su velocidad. Lo único que sintió fue que sus brazos se movieron cuando atacó a su enemigo y eso duró una fracción de segundo. Nunca vio lo que le pasó a Teca y cuando apareció unos 10 metros detrás de él y soltó el aliento que estaba conteniendo. Los tendones en ambas piernas y brazos se estaban curando lentamente pero no serían útiles para un combate serio en menos de 10 minutos y junto con varios pequeños cortes en la piel que se estaban curando rápidamente Zengag no fue tan afortunado mientras observaba a su compañero ser cortado limpiamente en dos un corte recto y diagonal a través de sus brazos y su cuerpo golpeando directamente el corazón y dejándolo muerto en unos momentos. El sangriento espectáculo que tenía ante él lo dejó en shock hasta la médula. No le gustaba el chico Dios no lo quiera era un bastardo completo y oportunista no mejor que él pero aún así eso podría y podría ser él. Y esa idea no se adaptó bien a sus planes a largo plazo como la supervivencia. Sin embargo tales pensamientos fueron cortados en la raíz como un cuna y brillante incrustado en su garganta. Un último pensamiento pasó por su mente antes de morir había bajado la guardia. Entonces déjame aclarar esto dijo Tsunade frotándose las sienes a doloridas me estás diciendo que Jiraya está aquí junto con alguien que aparentemente es su aprendiz y otro ninja de la hoja. La figura del viejo señor Kaizo la miró fijamente ofreciéndole meramente un asentimiento a cambio. Y vendrán por mí para traerme de vuelta a Konoha. Otro guiño. Al parecer Kaizo no era un hombre de muchas palabras. Lo que Tsunade sabía era que era un hombre de gran sabiduría y tenía un gran conocimiento tanto histórico como actual al que siempre podía acceder y que estaba dispuesto a compartir con alguien a quien llamara amigo como ella. De hecho fue él quien la invitó aquí solicitando sus habilidades de curación para manejar un caso extraño. De hecho su paciente ya que toda su familiaridad era cualquier cosa menos ordinaria y por una vez estaba muy contenta de que Jiraya estuviera cerca realmente podía usar su ayuda. Aparte del sello de renacimiento Genesis en su frente que ella desarrolló con su ayuda para proporcionar lo básico no sabía casi nada acerca de ellos medicina sin embargo en que ella era la mejor al igual que Jiraya era el mejor experto en sellos que conocía y Orochimaru era un genio cuando se trataba de ninjutsu. La situación de la mujer pelirroja familiar estaba más allá de ella como tal cosa no debería ser médicamente posible pero el trabajo apestaba a Orochimaru por lo que ella admitió la parte. De alguna manera no tenía tantos problemas cuando se trataba de lo imposible luego de nuevo el término imposible rara vez se sostiene en el mundo del shinobi. El aprendiz ya ha derrotado más de la mitad del ejército invasor Kaiso comentó con brusquedad al Sanin algo sorprendido mientras que su maestro y su novia aparentemente están cuidando a la otra mitad. Mis fuerzas están actualmente retomando la ciudad con facilidad ya que los otros medio millar de soldados están desmoralizados y su estimado líder no sabe casi nada sobre tácticas de batalla explicó diciendo en una conversación más que él todo el día una vez más dejando a Tsunade con un dolor de cabeza creciente. Sabía que todos los estudiantes que Hiraya había entrenado resultaban ser grandes o muertos la mayoría de las veces lo cual considerando su profesión una vez más no era extraño. De hecho los Sanin junto con su sensei Sarutobi fueron una aberración en el mundo ninja por la edad que alcanzaron. Hiraya estaba sonriendo todo el camino hacia la fortaleza central ya que estaba acompañado por un Naruto ahora desenmascarado y un Anko bastante alegre. Escuchó pequeñas conversaciones cotidianas entre los dos centrándose principalmente en cosas simples como la comida la diversión y la elección de las armas ideales para el asesinato sí perfectamente normal ahora si sólo pudiera obtener un buen material para sus libros el día estaría completo ¿Sabes? me he estado preguntando por un tiempo he leído todo lo que hay sobre Tsunade pero no hubo ninguna mención de su personaje aparte de su lealtad a Konoha ¿Podrías contarme más sobre ella? Naruto le preguntó de repente Hiraya se había congelado en su lugar ante su pregunta sorprendiendo mucho a los otros dos ¿Estás bien Hiraya-sama? Anko preguntó en un tono ligeramente preocupado y apenas notó la nota de dolor rápidamente oculta en su rostro es algo que preferiría no discutir respondió Hiraya suavemente y los dos rápidamente captaron el tono por favor no preguntes más en su voz Naruto se dio cuenta de que lo que sucediera entre los dos lo había lastimado y que podría ser algo con lo que aún no había llegado a un acuerdo él casi se rió ante el hecho de que incluso él tenía algunos de esos procedieron a caminar tranquilamente hacia la fortaleza los soldados restantes de Whirlpool los ignoraron o con mayor frecuencia los saludaron como salvadores y los apuntaron a los atajos hacia la fortaleza o buenas tabernas donde las celebraciones se llevaban a cabo aparentemente Naruto observó atentamente la ciudad absorbiendo la apariencia tan diferente de Konoha los edificios eran en su mayoría de piedra pero eso tenía poco sentido para él ya que Uth era un país helado por lo que le daba curiosidad saber cómo los mantenían calientes además la mayor parte de la ciudad tenía edificios con tres pisos probablemente por la misma razón sólo varios edificios que asumió que eran templos o torres de vigilancia junto con la fortaleza eran más altos la ciudad parecía vieja incluso antigua y había muchos indicios de gloria pasada un gran parque por el que pasaban tenía sistemas de riego visibles junto con otros que mantenían el calor suficiente para que creciera cualquier especie de planta había casas antiguas que estaba bastante seguro que anteceden a la era ninja y al sabio de los seis caminos vio lo que parecían ser tiendas todo tapeado para proteger los bienes escondidos en su interior muchas de las tablas se quitaron cuando las fuerzas invasoras saquearon y saquearon la mayoría de los cadáveres de las tropas aliadas y enemigas estaban en las murallas donde los combates eran en su peor momento sin embargo todavía había un cuerpo ocasional aquí y allá y lo que realmente lo enfermaba era que la mayoría de ellos eran civiles si bien se esperaban tales muertes no eran realmente necesarias la población civil aunque un poco más grande que el ejército invasor todavía no era una amenaza real para ellos y eso pensó era probablemente la verdad de la guerra decidió rápidamente que su mente dejara de pensar en cosas tan depresivas y se volvió a la posibilidad de encontrar una tienda de ramen decente en nadere después de que todo el desastre hubiera terminado a diferencia de él Anko estaba más que acostumbrado a estar en otras ciudades un experto en asesinatos e infiltraciones normalmente recibía misiones que los llevaban lejos de su hogar así que hizo lo que sus instintos afinaron en innumerables misiones que le dijo que hiciera inconscientemente vio y señaló cada área que podría ser importante para más adelante había poco más tiempo para eso cuando se acercaban a la fortaleza que era en sí una visión impresionante fue alrededor de cualquier estilo conocido por ella sus altos muros y torres que parecían extenderse hacia el cielo todos construidos de una roca negra que parecía más dura que el granito las enormes puertas triples en la entrada ranuras para flechas junto con una excelente colección de catapultas balistas y otras armas menos reconocibles que adornaban posiciones almenadas a lo largo de las paredes del castillo dieron una impresión muy clara de que quienquiera que construyera el lugar pretendía imposibilitar la conquista pero también lo convierte en un retiro viable para la población general de la ciudad circundante si tenía que adivinar la fortaleza probablemente tenía almacenes de comida y una fuente de agua independiente propia los pasillos de la fortaleza fueron sorprendentemente cálidos para el trío mientras caminaban hacia lo que fue la sala del trono donde se reunirían con el señor de la ciudad de Nadere y donde también encontrarían a Tsunade de los tres parecía que Hiraya estaba más preocupado por el encuentro y los otros dos no podían entender por qué la mayoría de los guardias por los que pasaban estaban tranquilos aunque muchos de ellos ofrecieron una sonrisa ya que era obvio que venían en paz y ayudó que su líder dijera que estaban a salvo de ellos para ellos era aún más divertido ver las miradas curiosas y agradecidas de los civiles la mayoría de ellos asombrados al ver a tres figuras de poder aparentemente épico y mítico los ninjas no eran una mercancía común aquí y la mayoría de ellos eran completamente hostiles para tener no sólo unos pocos Hiraya había adoptado una expresión decididamente suave en su rostro perfectamente calmado en la conversación que se avecinaba aunque le importaba mucho su compañero de equipo desde hacía mucho tiempo aún quedaban algunas cosas sin contestar entre ellos y antes de permitirse devolverla a Konoha incluso si estaba dispuesta sería mejor que proporcionara buenas respuestas la sala en la que finalmente entraban olía a edad arcos de piedra sostenían el techo tapices y estatuas decoraban la pared mientras un gran candelabro iluminaba la habitación el trono aparentemente estaba vacío mientras que un hombre que asumieron era Kaizo el que todo lo veía estaba sentado junto a una mesa grande con Tsunade a su izquierda y Shizune a su derecha mientras Kaizo tenía una mezcla de una mirada complácida y tranquila en su rostro y Shizune estaba generalmente feliz de ver a Hiraya Tsunade tenía una mirada sustancialmente más oscura en su rostro y una pequeña muestra de alegría por ver a su viejo amigo de nuevo ah bienvenido Hiraya-san es bueno verte de nuevo saludó Kaizo en tono amistoso mientras Hiraya le devolvió la sonrisa y se inclinó es bueno verte otra vez también Kaizo-san respondió él hola Tsunade Shizune Hiraya respondió Tsunade en un tono plano mientras que Shizune asintió con una sonrisa de disculpa veo que has traído a algunos mocosos no es ese el antiguo aprendiz de Orochimaru Anko preguntó Tsunade el tono nunca cambia incluso cuando ella notó el estremecimiento visible bien también podría usar su ayuda ¿y quién es el mocoso rubio? en este punto Naruto quien estaba masajeando suavemente los hombros de Anko para calmarla casi se quebró este fue el legendario Tsunade Senju la mujer a la que debían traer como la próxima Okage habla de una decepción si él no lo supiera mejor pensaría que ella era una apostadora ebría o algo así Naruto Uzumaki Namikaze le dijo bruscamente lo que provocó el efecto deseado y una sorpresa ¿acabaste decir Uzumaki? ¿estás relacionado con una Kusina Uzumaki? Tsunade preguntó una vez más la esperanza obvia en su voz ahora curioso él asintió lentamente solo para asustarse cuando Tsunade saltó de su asiento y lo agarró de la mano alejándolo no hay tiempo para explicar sígueme y ella se fue dejando a un poco aturdido Hiraya y Anko ¿qué fue eso? Anko logró murmurar maldición si lo se respondió Hiraya rascándose la cabeza y tratando de averiguar qué demonios estaba pasando afortunadamente para él Shizune estaba allí para ofrecer ayuda simplemente síganlos Hiraya-sama es mucho más fácil demostrar que de explicar le explicó ella a la pareja desconcertada mientras los guiaba a un dormitorio que no estaba tan lejos imagina la sorpresa de Hiraya cuando vio a Naruto llorando pero completamente loco arrodillado junto a lo que parecía Kusina Uzumaki y Kusina Uzumaki capítulo 17 Ruinas de Uzu rompiendo el sello le tomó a Naruto solo unos momentos reconocer a las dos figuras frente a él y eso es parte de lo que no tenía ningún sentido ¿cómo podría haber dos Kusinas? simplemente no tenía sentido es decir hasta que su mente al menos se calmó un poco y comenzó a escuchar la explicación de Tsunade sellos y por lo que ella dijo y lo que había visto solo un nombre vino a la mente Orochimaru el conjunto era increíblemente complejo y fue imposible decir a primera vista lo que hizo pero hubo signos reveladores que le indicaron todo lo demás y con los hallazgos médicos de Tsunade sabía exactamente con qué estaba tratando al menos hasta el punto como la matriz principal se refiere recordó la foto en su casa tomada pocas semanas antes de que naciera y ella se veía igual lo cual era imposible por un periodo de 14 años por extraño que parezca nunca notó que su madre estaba completamente desnuda mientras contemplaba todo eso de todo lo que había reunido podía argumentar con seguridad que el sellado realizado en ella era una éstasis que mantenía el cuerpo en un sueño frío pero también evitaba que envejeciera por un momento un sello de éstasis como ese podría mantener a una persona congelada en el tiempo durante siglos solo para liberarla más tarde sin ser afectada por el paso del tiempo como si los meros momentos hubieran pasado por ellos sin embargo en este caso no fue el caso solo selle en la matriz ya que algunos incluso permitieron que fuerzas externas afecten el cuerpo pero eso le importaba poco ahora mismo fue la segunda información que realmente lo enfureció debajo de ese sello su madre estaba medio muerta infundida con una serie de sustancias altamente tóxicas algunas de ellas veneno de serpiente toxinas de las plantas e incluso venenos minerales una mezcla verdaderamente letal que mataría a un elefante en cuestión de segundos y mucho menos a un ser humano a Orochimaru le gustaba jugar a lo seguro y la éstasis que evitaba que el veneno circulara dentro del cuerpo lo que lo convertía en una perfecta protección contra fallas en el momento en que rompieran el sello de éstasis su madre sería condenada a muerte por las acciones de Orochimaru los siguientes planes para aniquilar cualquier rastro de la existencia de la serpiente mientras lo atormentaban durante días y días eran fáciles de entender la segunda mujer parecía ser una copia más joven de Kusina que mientras se mantenía casi en silencio pasaba su tiempo cuidando a la mayor teniendo en cuenta las actividades de Orochimaru en realidad tenía sentido que ella era una copia más joven de su madre ya que no lo hizo pasar por alto a un genio loco como él para dominar tal hazaña o realizarla por toda su voluntad sin embargo no podía preocuparse por cuáles eran sus objetivos y dónde sus ojos estaban enfocados únicamente en su madre y las lágrimas fluían lentamente durante toda su vida él quería una familia más que cualquier otra cosa en los últimos meses ese deseo se vio atenuado por su creciente amor por Anko pero saber que su madre estaba viva si no bien y saber que había alguien responsable para separarlos habría un infierno que pagar y él encontraría la manera de salvarla eso prometió Tsunade observó al niño con tristeza mientras le explicaba sus hallazgos tampoco mencionó que Kusina fue rescatada por la versión más joven por la sencilla razón de la ubicación de la que fue rescatada un complejo subterráneo que pertenece a Orochimaru y que se usó principalmente para experimentos en las personas algo por lo que ella también tenía tolerancia cero ya que la mayoría de sus nuevas técnicas de curación se desarrollaron utilizando su propio cuerpo como objeto de estudio o una investigación extensa para cubrirlo y en algunos casos realmente desesperados donde los pacientes estaban muertos de esta manera intentó procedimientos no probados previamente si les daba a los pacientes la oportunidad de sobrevivir ella no anduvo secuestrando gente y vivificándola para aumentar su conocimiento y la mirada en la cara del niño le dijo que compartía una opinión muy similar si no peor de ella decididamente ex compañero de equipo ella no era una santa lo sabía era alcohólica jugadora crónica y tenía problemas de confianza y compromiso con su hogar debido al simple hecho de que perdió a casi todos los que cuidaba allí los únicos que quedaron fueron Jiraya que estuvo fuera del pueblo la mayor parte del tiempo y Sarutobi su sensei pero también tenía heridas suyas y heridas que ella le había hecho a Jiraya y en todo Orochimaru porque al principio ella confiaba en la serpiente más de lo que confiaba en Jiraya calificándolo de pervertido y celoso del breve asunto que tenían los dos solo para descubrir más tarde que Orochimaru no era tan amable y amable como él los había hecho creer por supuesto el hecho de que su sensei los tranquilizara y luego no la creyó cuando le contó por primera vez lo que descubrió no lo hizo ayúdame a mantener el mismo destino que ella tenía en él fue necesario encontrar el laboratorio de la serpiente Sanin para levantar la lana de los ojos del anciano e incluso entonces no pudo detenerse o mejor aún matar a su alumno fue un error que todos pagaron muy caro y ahora este error probablemente había destruido la vida de una de las pocas personas a las que realmente respetaba en su larga vida Kusino Uzumaki o ella la conocía lo suficientemente bien y la gran determinación y agilidad o terquedad que algunos dirían era la mujer y ahora este error probablemente había destruido la vida de una de las pocas personas a las que realmente respetaba en su larga vida Kusina Uzumaki O, ella la conocía lo suficientemente bien Y la gran determinación y agilidad o terquedad que algunos dirían era la mujer Y ahora este error probablemente había destruido la vida de una de las pocas personas a las que realmente respetaba en su larga vida Kusina Uzumaki O, ella la conocía lo suficientemente bien Y la gran determinación y agilidad o terquedad que algunos dirían era la mujer Punto la leyenda fue parte de ella Su amabilidad y devoción a sus amigos estaba más cerca de la de un hermano o de una madre que de una amiga Y luego estaban las partes de las que se avergonzaba Esa era la razón por la que Hiraya ya no la saludaba con su entusiasmo y bromas habituales que tenía que admitir que le hacían la vida mucho más brillante Eso, y hubo la satisfacción de golpearlo en la cabeza cuando actuó de manera perversa por el gusto de cualquier persona Lo cual, ella había empezado a dudar con los años, probablemente lo hizo para que se sintiera mejor Y luego ella simplemente lo abandonó, justo después de que supiera que su preciado alumno El chico que amaba como a un hijo, había muerto sellando al zorro de las nueve colas En lugar de quedarse y al menos ofrecerle consuelo y ayuda, ella invocó sus derechos de viaje como tan pronto como la situación por lo menos parecía estable Y salió de la aldea con Shizune a cuestas, paralizando efectivamente la atención médica en la aldea Y muy probablemente dejando a Kusina para ser capturada, sin embargo, sucedió, dejando a su hijo a merced del pueblo Y escuchó lo que le sucedió al joven, pero no conectó los puntos en ese momento, ya que estaba profundamente inmersa en sus propias pérdidas o bebidas Ella podría argumentar con seguridad que había tres razones potenciales por las que podría ser llamada de nuevo El primero de ellos, sería someterse a juicio, aunque no es muy probable, su fuga no había ganado a sus muchos amigos en el consejo Y aunque su gran habilidad era su argumento más fuerte, para ellos era más bien una mercancía, a menos que lo necesitaban desesperadamente para ellos mismos Los políticos eran así El segundo, sería si necesitaran sus habilidades Este escenario parecía ser el más razonable para ella, y aunque probablemente tendría que darse prisa en ese caso Desde luego no iba a dejar a Kusina por segunda vez Lo que quedaba de sus principios se había endurecido con los años, y dejar a un paciente atrás era algo que ella no haría Y luego estaba el tercero, para ella probablemente el más irrazonable Salutovi era un hombre en sus años, bastante viejo, y honestamente, había perdido gran parte de la ventaja que alguna vez tuvo, y era posible que quisiera un reemplazo Ella sabía muy bien que él no confiaba en Danzo, y por buenas razones, y muy pocos otros aparte de ella y Jiraya eran buenos candidatos Y honestamente, pensó que Jiraya era una mejor candidata para un Okage, pero serviría como una mejor figura política Ya que el clan Senju era profundamente respetado, incluso si estaba esencialmente muerto Siendo ella la última miembro sobreviviente y más allá de la edad de teniendo hijos, incluso con su vasto conocimiento médico Fue en ese momento que una idea le vino a la mente Tan desagradable como sonaba, Orochimaru por una vez pudo haber tenido una idea útil que no requería mutilación y asesinato en masa Pero había mucho trabajo por hacer primero Y la paz se hará también ¿Cómo terminaron ustedes dos aquí? Jiraya sorprendentemente educadamente le preguntó a Shizune, mientras que Anko permaneció en silencio Sintiéndose excluida de la conversación ya que ella sabía muy poco de la chica Tsunade-sama fue llamado por un viejo amigo, Kaizo-sama, solicitando su ayuda para un caso médico inusual Explicó amablemente Shizune, el cerdito en sus brazos se acordó pero cuando llegamos aquí, los vimos a los dos, y no tenía sentido Según las pruebas, ambas son Kusina Fue en ese momento que Anko decidió insertarse sabiamente en la conversación Ya que al menos sabía algo de los actores Y le haría bien estar en el lado bueno de su probable futura suegra Si solo conociéndola mejor y tratando de ayudar a su hijo Espera, ¿no es la madre de Kusina Naruto? Ella investigó, una acción notada, pero sin oposición Jiraya simplemente asintió antes de continuar Lo está, pero también desapareció de su habitación en el hospital Me dio muerta por haber dado a luz a Naruto cuando Kyuubi atacó Solo para reaparecer aquí Igualmente me dio muerta por lo que puedo ver Solo con venenos adicionales ¿No es así, Tsunade? Preguntó en voz baja, arrastrándola a la conversación también Un Se volvió antes de responder envenenada, y muy mal por eso Sin embargo, todavía tiene todas las marcas de una madre que había dado a luz recientemente Lo que significa que pasó casi un día como máximo antes de que la sellaran de esta manera Aún inconsciente por los sedantes que todavía están en su sistema Habló con voz de negocio, con cuidado de ocultar cualquier emoción Y eso nos lleva a la mujer que la trajo aquí La segunda Kusina Uzumaki en toda su edad Agregó en voz baja, mientras la joven pelirroja se volvía hacia ellos con una cara ligeramente preocupada Como si estuviera preocupada de que iban a doler Ya sea ella o su hermana gemela mayor C. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Preguntó con voz asustada, preocupada por la mirada analítica enviada por Hiraya Quien ya había notado los sellos en el cuerpo de Kusina Y al igual que su estudiante, ignoró por completo el hecho de que estaba desnuda Mantenida abrigada por una delgada cubierta y varios sellos de calor establecidos por Tsunade El hecho de que ella estuviera en éstasis aparentemente no significaba que su cuerpo no pudiera lastimarse Simplemente no podía envejecer o estar activa Heridas, venenos, enfermedades que se acumulan una vez que estuvo fuera de éstasis y regresó al flujo normal del tiempo ¿Nos contarías tu relación con ella? Hiraya preguntó en un tono paternal, tranquilo, cálido y eternamente paciente La niña asintió antes de comenzar su relato A estas alturas, Naruto se había recuperado de su furia y estaba siendo abrazado por un preocupado Anko Que estaba susurrando palabras de consuelo Mientras juraba internamente rasgar a su querido sensei uno nuevo, con una cuchara oxidada En realidad es bastante extraño Mi nombre de pila es Keisei, nací hace 12 años Un niño nacido de un tubo, como aprendería más tarde, una mera copia de otra persona originalmente Era extraño al principio, al ver a una persona mayor que me colocaron En una losa de metal, todo cubierto con sellos Al principio le pregunté al hombre que obviamente era para mí al menos, mi padre, Orochimaru Si mamá estaba bien, mientras que él simplemente sonreía y decía que estaba duemiendo Supongo que me he criado bastante bien, que él lo pensó bien porque necesitaba que fuera un agente de algún tipo Se detuvo por un momento, recordando un mejor momento, pero luego frunció el ceño de nuevo Eso fue hasta que supe exactamente lo que hizo con la mujer que era mi madre y conmigo Necesitaba una copia idéntica de Kusina, hasta el punto de que incluso ella alma emparejada Así que hizo ese sello para separar la mitad de su alma y construyó un cuerpo a partir de sus células a su alrededor De lo que recogí de los papeles que Orochimaru dejó atrás, soy lo que él llama un clon Hiraya estuvo tranquilo, pero serio todo el tiempo, mientras escuchaba en detalle lo que se les había hecho a los dos Buscando algún signo de falsedad en sus declaraciones, casi esperando que estuviera allí Ya que lo que hizo Orochimaru, básicamente condenó a los dos A muerte a menos que se hiciera un milagro Un alma no estaba destinada a estar separada, pero si se aplica la fuerza adecuada, no es tan difícil de hacer La creación de dicha fuerza fue sin embargo Como el alma estaba desgarrada por la mitad por los sellos que reconoció, se aseguró de que si una parte del alma moría La otra se uniría pronto, y la parte que quedaba para la otra vida dibujaba la que quedaba del cuerpo En un intento de llegar a ser completo Las almas no se desvanecieron simplemente, ya que aparentemente algunas deidades cuidaron mucho esas cosas En cualquier caso, a menos que él pudiera encontrar una manera de completar sus almas Lo cual era prácticamente imposible dentro de su conocimiento Los dos morirían tan pronto como Kusina fuera liberada del sello No es exactamente una perspectiva alegre Sin embargo, hubo algunos otros que podrían saber más Y ridículamente, uno de ellos podría ser Naruto Decidió ir a este paso a la vez Bien, entonces, ¿estás relacionado con ella? ¿Eso te convertiría en su hermana? ¿Hija? Preguntó Hiraya con una voz ligeramente confundida, pero aún alegre Lo que provocó una leve risita de Tsunade La mayor parte de la tensión se rompió Pero Keisei todavía estaba un poco preocupada de cómo reaccionaría su pariente restante Para su grata sorpresa, sintió una mano en su hombro y se giró para mirar a la cara brillante y sonriente de Naruto A él no le importó Cuando se trataba de personas, Naruto no era el tipo de persona que pasaba horas considerando si eran confiables o no Simplemente se fue por instinto Si bien esa podría ser una dirección absurda para un hombre normal Para él era un sentido afinado que se desarrolló durante unos 7 años de práctica casi diaria Aún más realzado por su intelecto veloz y un antiguo zorro demoníaco atrapado en su vientre Keisei, a pesar de su extrañeza en este momento algo por lo que no podía culparla Parecía ser una niña decente, y considerando que ella es ella Bueno, el clon de la madre, es probable que tenga la misma o al menos una con una personalidad similar a la de ella Y por lo que había aprendido de ella, a él ciertamente no le importaría tener una hermana menor como esa Y maldita sea, encontraría la manera de salvarlos a ambos Ciertamente no me importa tener una hermana menor Agregó alegremente, provocando una amplia sonrisa de la chica que de inmediato se abalanzó sobre él Y lo abrazó, sin notar una sonrisa levemente malvada en su rostro Y luego una tía bromeó ligeramente, provocando instantáneamente una reacción de la niña Mientras ella juguetonamente lo golpeaba en el hombro y provocaba otra ronda de risas Prefiero hermana, ella felizmente lo persuadió Tía me hace sentir vieja, el comentario, por supuesto Provocó otra ola de risas de Hiraya, Shizune y Anko Mientras que la máscara de Tsunade finalmente comenzó a romperse un poco Naruto soltó a su hermana recién nombrada, para mirar más de cerca los sellos que cubren a su madre Oí, Erosensei, ¿podrías hablar con Tsunade sobre la razón por la que viajamos tan al norte Mientras observo lo que esa serpiente le hizo a mi madre? Ay, ay, no te pondré las bragas en un giro Respondió Hiraya, gimiendo interiormente por la falta de respeto de la juventud Y deja de llamarme así, ¿vas a ir a Gaki? Y debería llamar pato a un pollo también Dijo otra vez mientras volvía una vez más su atención a los sellos ¿Qué hice? ¿Podrías ayudarme un poco aquí? Preguntó amablemente mientras los demás salían de la habitación Ese es un aprendiz, tienes a Hiraya Comentó sobriamente Tsunade cuando los dos compartieron una bebida en uno de los estudios que Kaiso les ofreció usar Es único Hiraya respondió seriamente si tuviera que adivinar En unos 4 o 5 años me superará en habilidad Aún así, ¿estás seguro de que es prudente dejarlo para que revise los sellos? Prodigio o no, no hay posibilidad de que... Preguntó, pero fue interrumpida rápidamente En este momento, las únicas personas que conozco que en algún momento sabían más que él sobre los sellos son Orochimaru, Minato y yo Y estoy bastante seguro de que eso cambiará muy pronto Además, necesita un poco de tiempo familiar No aprendas que tienes madre y hermana todos los días, ¿no? Respondió a sus preocupaciones, totalmente consciente de sus preocupaciones volverá dentro de un par de horas Probablemente junto con una descripción muy precisa del sello, junto con algunos agujeros que no pudo descifrar Y con una idea decente cómo manejarlo Si él no lo hace, estoy seguro de que su peludo amigo estará más que dispuesto a ayudarlo Así que básicamente estoy atascado aquí discutiendo los viejos tiempos contigo ¿Da miedo, no? El bromeo había decidido darle a la mujer una oportunidad más Ya que al menos le había devuelto al niño a su madre Sí lo es Vino su respuesta, ya desistiendo de estar preocupada por algunas cosas Se detuvo por un momento Nunca me dijiste exactamente por qué viniste Jiraya Dicho hombre suspiró, mostrando el peso de la edad en él El sensei Sarutobi me pidió que te trajera de vuelta para ser el próximo Okage Finalmente habló mientras un incómodo silencio descendía sobre la habitación Tsunade tenía una expresión de dolor en su rostro Ya que el título le recordaba demasiado las pérdidas que había sufrido Su prometida, su hermano menor, no era algo que le gustara recordar Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió de repente Y Naruto y Keisei entraron en la habitación Shizune tenía muchas razones para sonreír hoy Así que hizo eso cuando se unió a Anko para dar un paseo por las murallas de la fortaleza Anko había estado bastante callada por un tiempo Aparentemente pensada Mientras mantenía una conversación ligera con Shizune Sobre todo contando las noticias sobre Konoha Y una pequeña sonrisa estaba grabada en sus labios cuando contó lo que escuchó sobre la participación de Naruto en las batallas Shizune escuchó atentamente, medio asombrada, medio incrédula ante sus descripciones de las hazañas de habilidad de Naruto Por otra parte, a Anko le gustaba hablar sobre lo que se estaba convirtiendo rápidamente en su tema favorito Y la rupia loca que amaba le proporcionaba rápidamente material nuevo para chismear También descubrió que Shizune era una persona amable Uno de los que con gusto ofrecían su hombro para llorar Y sin embargo sabía bastante bien que la chica no debía ser subestimada Cualquier médico digno de ser llamado aprendiz por el Slug-san debía ser temido Eso es demasiado Anko-san Mientras que creo que él es el aprendiz de Hiraya y que es bueno Lo que dices lo convierte en un Hounen Al menos comentó Shizune en tono de broma Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando notó la mirada seria en la cara de Anko ¿Piensas? Al igual que muchos otros, la mayoría terminó muerta o capturada Dijo en voz baja Cógelo con la guardia baja y él es tan bueno como cualquier otro Chunin Si no un poquito mejor, pero déjalo luchar en sus propios términos O peor, dale tiempo para que se prepare Y es algo completamente diferente Y eso es antes de que se ponga realmente serio Ella dijo inexpresiva además ¿No oíste? Derrotó al ejército que estaba invadiendo Y mató a dos Chunin junto con ellos Todos sin un rasguño Sin embargo, no me malinterpretes A menos que esté tratando de intimidar a alguien No comenzará a hablar de eso Simplemente dirá algo en el sentido de que es su trabajo Anko terminó su declaración Sin dejar absolutamente nada de que quejarse 12-00, Konoha, oficina de Ibiki Morino, sede de Ambu Un gran día de verdad Ibiki reflexionó mientras terminaba de escribir el último infieme La alegría de terminar el trabajo al mediodía era algo que no había sentido en lo que parecían ser años Y pensar que en realidad lo terminó todo Rompió uno de los supervivientes del sonido Mientras que los otros dos aceptaron la amnistía a cambio de todo su conocimiento sobre Orochimaru Y el conocimiento de todas sus habilidades ninja Fue un buen negocio para Konoha Ya que sus habilidades únicas podrían ser replicadas Tanto Tayuya como el extraño par de Sakon y Yukon Fueron lo suficientemente inteligentes como para entender un hecho simple Ahora que Orochimaru los necesitaba Eran una responsabilidad que moriría en la primera oportunidad ¿Por qué no garantizar que el bastardo tenga un trabajo mucho más difícil Mientras evade algunos de los lugares de la cárcel más desagradables O peor, la ejecución pública? Cielo prohibido Por supuesto, había varias otras razones para la alegría Choisei, la pareja de ninjas de la tierra entregados por sapos Estaban más que dispuestos a decir todo después de unas pocas horas de persuasión Aunque el entrenamiento lamentable lo aborrecía Ciertamente no estaba dispuesto a quejarse de que las personas le facilitaban el trabajo Y los mapas y los números recién actualizados siempre eran útiles Con toda la acumulación militar durante los últimos meses Finalmente, terminando en este trabajo bastante aburrido Decidió que era hora de manejar el proyecto de su mascota de la última semana Y se dirigió a los archivos mientras revisaba algunas de las carpetas en sus manos Para su consternación, la sensación que tenía era acertada Algo iba mal en Konoha, y sería condenado si no averiguaba qué Los archivos de Ambu eran más un almacén subterráneo que una habitación Ya que una fila tras otra de estantes contenía demasiados informes para contar Si uno no supiera lo que buscaban, podrían pasar un año aquí sin encontrarlo Caminando a lo largo de las calles poco iluminadas, contó lentamente 75, 76, 77 Debería ser y Vicky no habló en voz baja con nadie en particular Mientras enumeraba las filas del estante Mientras pasaba por ellas, deteniéndose por una totalmente imperceptible Todas aparentemente fueron y entrando en dicha fila Los 20 metros de estantes cubiertos con rollos, pilas de papel y tomos de ancho variable Contenían la información que buscaba Ahora, todo lo que tenía que hacer era desenterrarlo Simple, ¿no? 16, 00, Tierra de Hidromasaje, Nadere Descubrí el sello Naruto anunció poco a la pareja frente a él Mientras que Ise y estaba un poco preocupado Ella lo vio estudiar los sellos de su madre Kami Que extraño que suena Y ella tuvo que admitir que estaba completamente impresionada Naruto se mantuvo completamente enfocado en los sellos Solo escribía cosas en un pequeño cuaderno de vez en cuando La expresión de su rostro revelaba la concentración perfecta En la que trabajaba su mente Un estado que tenía espacio para una cosa Y una sola cosa la ruptura de la matriz en el cuerpo de Kusina y su salvación Era algo que podía apreciar Entrenada en varias artes ninja durante años por Orochimaru Nunca se dio cuenta de por qué ese loco la cuidaba tan bien Pero descubrió que necesitaba que Kusina abriera una puerta de la bóveda en algún lugar por aquí Muy probablemente en la misma fortaleza en la que estaban Se sacudió a sí misma Mientras Naruto seguía hablando Así que... Hiraya preguntó rápidamente Estancamiento de cuerpo completo El bastardo de la serpiente es un trabajador de milagros La matriz principal mantiene a mi madre en éstasis Mientras que al mismo tiempo permite detalles tales como extraer una muestra de sangre y afectarla con Jutsu médico ¿Cómo diablos lo hizo? Más allá de mí, tuve que identificar lo que la mayoría de esos arreglos de vida hicieron solo al estudiar sus efectos Así que me aseguré de copiarlos todos Es posible romper o desbloquear el sello Y ahí es donde entra el problema Se rompe, el sello forzará a su cuerpo a destellar a través de todos los años que pasó sellando Dando a los venenos suficiente tiempo para matarla Y dejándonos incapaces de hacer algo Pero si está desbloqueado, no pasa nada Aparte de los sellos Sin embargo, para eso necesitaría una cantidad de chakra de Orochimaru para servir como una llave Y la única muestra que tenemos está en el sello maldito de Anko Naruto informó a un Hiraya tranquilo y a un Tsunade completamente aturdido Que Issei, después de verlo trabajar durante casi una hora No se sorprendió demasiado por lo mucho que logró reunir ¿Has terminado la investigación sobre los sellos malditos? Hiraya una vez más preguntó Manteniendo una máscara calmada Pero riéndose por dentro ante la reacción de su viejo compañero de equipo La cara completamente conmocionada valió la pena ¡Ay! Tengo un método casi completamente desarrollado para la eliminación Sin embargo, también tengo en mente una alternativa que no solo eliminará el sello maldito de Anko Sino que también me permitirá aprovechar el chakra de Orochimaru y usarlo para abrirlo La matriz Se detuvo por un momento y ahí es donde mis planes se topan con un obstáculo Carezco de una capacidad adecuada para neutralizar el veneno Agregó con una cara abatida Para su sorpresa, fue Tsunade quien habló a continuación ¿Estás seguro de que puedes hacer eso sin dañar a Anko o Kusina? Preguntó el veterano médico Solo para recibir una mirada burlona de Naruto Como si le preguntara si estaba loca No sé sobre ti, Tsunade-sama Dijo lentamente Pero cuando se trata de aquellos que son valiosos para mí Juego para ganar Agregó mientras se marchaba ¿Sabes algo, viejo pervertido? Me gusta ese chico tuyo Comentó Tsunade con una sonrisa irónica Si él puede hacer lo que dijo Volveré a Konoha Al menos con gente como él Las cosas no lo harán Volverse aburrido De eso puedes estar seguro Jiraiya respondió en broma antes de levantarse y salir Por mucho que no quisiera Todavía tenía trabajo que hacer Tsunade lanzó una última mirada a su vieja amiga antes de levantarse Ella también tenía trabajo Si iba a ser de alguna utilidad Anko se sintió razonablemente nerviosa Cuando su novio la invitó a hablar de algo importante Shizune ya se había ido Y los dos estaban solos en las murallas El viento frío del invierno que soplaba La hizo agarrar el abrigo que la mantenía caliente Y lo acercó aún más en un intento Por mantener al menos algo de calor del frío clima Entonces ¿De qué querías hablar? Preguntó en voz baja Metiendo la mayor parte de su cara Bajo el cuello de su abrigo Naruto sonrió suavemente Antes de poner sus manos alrededor de ella Dejándola disfrutar de su calor ¿Prométeme que me dejarás terminar Antes de intentar matarme? Preguntó con una voz casi jovial A lo que Anko simplemente resopló Tomaré eso como un sí Después de que Kami sepa cuántos intentos Y el tiempo dedicado a investigar He descubierto cómo romper tu sello maldito Estaba planeando hacer una sorpresa Para cuando regresemos a casa Pero tengo un gran favor que pedirte ahora Sigue, susurró Anko Apenas conteniendo sus emociones ¿Podría finalmente librarla de la marca Que ha estado jugando con su vida Durante tanto tiempo? ¿Finalmente podrá seguir adelante con su vida? Necesito hacer el ritual Bueno, ahora sí quiero salvar a Kusina Necesito el chakra de Orochimaru Que está atascado dentro del sello Para desactivar el otro Explicó, mientras Anko seguía escuchando ¿Estás seguro de que funcionará? Ella esperanzadamente le preguntó Casi sin creer que pudiera tener Una oportunidad de liberarse de eso Lo hará Lo prometo Añadió Naruto en voz baja Una sonrisa cubriendo su rostro Una vez que vio la de Anko Entonces, soy todo tuyo Amante Respondió ella Y agarró la parte de atrás de su cabeza Tirando de él para besarlo ¿Cómo funciona? Ella preguntó con curiosidad Después de que sus labios se separaron Rompí todo su chakra de tu sello Sobrecargué los restos inertes Con chakra médico convertido Envié el chakra de Orochimaru Al otro sello Y Tsunade se hace cargo desde allí Él explicó rápidamente Eso suena simple ¿Por qué nadie lo ha intentado todavía? Anko preguntó Manteniendo una mirada bastante desconcertada Porque necesitas varios arreglos altamente complicados Para hacer lo posible Accidentalmente encontré dos de ellos Mientras buscaba en el libro de mi padre Y calculé el resto desde allí Respondió Vamos, volvamos adentro Lo haré Todo el asunto por la mañana Pero creo que podemos convencer al dueño del lugar De que nos consiga una habitación gratis Para pasar la noche ¿Eh? Segundo que Añadió en un tono mucho más feliz Cuando los dos abandonaron las murallas Riendo Mañana por la mañana Encontramos a los dos acostados Estrechamente abrazados en una cama Cubiertos por una gruesa manta Ambos apenas vestidos Completamente despiertos Anko dedicó su tiempo A trazar las líneas de varios tatuajes Hechos a sí mismos en su piel La mayoría de ellos Varios sellos que sirven Para mejorar sus ya formidables habilidades Por otro lado Se contentaba con acostarse pacíficamente Con la cabeza de Anko Acurrucada en el hueco de su cuello Y odiaba el hecho de que tenían Que levantarse mucho, mucho Con un suspiro molesto Anko se levantó primero Vamos, Naruto-kun Ambos tenemos que levantarnos Trabajar para hacer y todo eso Comentó Anko con brusquedad Mientras se levantaba para bañarse La habitación estaba agradablemente cálida Ya que un sistema de calefacción actualmente invisible Mantenía una temperatura ambiente estable Lo suficientemente alta Como para que ambos pudieran caminar ligeramente vestidos Incluso si era invierno La mansión que pertenecía al señor Kaizo Era un lugar cómodo Incluso si era algo grande Tenía una sensación hogareña Con un leve gemido Naruto también se levantó Y fue a realizar sus rituales matutinos Y le dio un solo beso a Anko Mientras salía Sorprendentemente La habitación que se les dio Era más una suite que una habitación Ya que contenía su propio baño Junto con un dormitorio Barra sala de estar de tamaño decente Todo el conjunto probablemente Era para diplomáticos O dignatarios visitantes Entró en el pequeño cuarto de baño Que tenía todo lo básico Y se mudó a la ducha Que aún estaba humveante Dejando que el agua tibia Calmara su cuerpo Realmente no estaba de humor Para nada más que esto Ya que incluso su estómago vacío Optó por quedarse callado Permitiéndole resolver sus pensamientos Para el día que tenía por delante Veamos Primero está el ritual Rompiendo el sello maldito de Anko Abriendo el sello de Kusina Pasando algún tiempo con Keisei Hablando con Tsunade Acerca de mejorar un poco Mis habilidades médicas Si, eso es todo por hoy Casi 15 minutos después Cerró el agua Y tomó una toalla Para secarse Miró hacia afuera Y notó que Anko Ya se había ido Regresó a la habitación Y se vistió a toda prisa Comprobando mentalmente Si todavía tenía Todo cubierto Para su trabajo Anko estaba nervioso Y es comprensible Su vida estaba cambiando Y para mejor Desde que conoció A un niño Que le salvó la vida Hace varios meses Para su placer Una sola misión mala Terminó mejorando su vida En más de un sentido La concha En la que se había escondido Desde que Orochimaru La había traicionado Se estaba rompiendo Y su antiguo yo La chica que había sido antes Estaba regresando lentamente Aparte de cuando Estaba en el trabajo O en combate La parte más sádica De su personalidad Había desaparecido Incluso se podría llegar A decir que una vez más Se estaba volviendo normal Al menos según Los estándares De los ninjas Ella giró Perezosamente La cuchara En su taza de café Viendo el fascinante Torbellino Que creaba su acción Bañera de hidromasaje Genial Ahora estoy conectando Cosas como una Colegiala enamorada ¿Qué sigue? Se preguntó Mientras tomaba Otro sorbo De la bebida caliente El café Era un producto Básico Aquí en el norte Y era solo Su estatus Como uno de los Que ayudaron A liberar la ciudad Que le proporcionaba Acceso a ella A ella se le unió Rápidamente dicho novio Y la pequeña cocina Pronto se llenó Con el olor Del desayuno Que hice y sonrió Cuando se unió A la joven pareja Para el desayuno Feliz de que el joven Que la había aceptado Como su hermana También había pensado En ella Su hermano mayor Ella pensó Que tendría que Acostumbrarse a eso No que a ella Le importara También le había Preparado un plato De comida Jiraya observó Los procedimientos Desde una distancia Segura Con un fantasma De una sonrisa Presente en sus labios Mientras la futura Familia se unía Era raro ver estos días Ya que el mundo Conocía muy pocos Momentos de tanta paz Lo único que lamentaba Era que había Dos personas Desaparecidas allí Algo de lo que Probablemente se culparía Hasta el día de su muerte Tenía pocas dudas De que en algún momento En un futuro Predeciblemente próximo Naruto se lo propondría A su novia Y con su familia Inmediata en crecimiento Debería resultar Interesante Además Se recordó a sí mismo Necesito hacer Que ciertas facciones No tengan ninguna idea Inteligente Se lo debía A sus alumnos Varias horas después Todo el grupo Fue conducido Por el señor Kaizo A una cámara Subterránea Con paredes Cubiertas por sigilos Que brillaban De manera inquietante En el medio Todos los suministros Necesarios Se apilaban Cuidadosamente Y un par de clones Depositaban Kusino Uzumaki En una manta En el suelo Hasta que Naruto Pudo terminar De preparar Los arreglos Necesarios Sellando los papeles Que necesitaba Naruto una vez más Revisó todo Antes de comenzar Bajo la atenta Mirada de Hiraya Ya que este era Su programa Y El veterano Kanoso Estaba allí Como apoyo El primer conjunto De sellos Funcionó Como una barrera Manteniendo Todo el chakra Que se liberaría De los dos cuerpos Sellados Dentro de la habitación Seguido de un segundo Que serviría Como un conducto Para el chakra De Orochimaru En el cuerpo De Kusina Junto con un recipiente Para ello Retrasar La segunda parte Del ritual Para que Anko Pueda revisarse Y curarse Adecuadamente Si es necesario El segundo conjunto De arreglos Estaba allí Para fortalecer Los cuerpos De las dos mujeres Aunque solo Fuera temporal Ayudó con el proceso Un tercer set Rodeaba el área Donde se suponía Que estaba Anko Y sirvió Para arrancar El chakra De Orochimaru Mientras que una matriz Más pequeña Lo envió A través del conducto De barrera Un cuarto Rodeaba el suelo Donde se suponía Que debía estar Anko Con el propósito Expreso De ayudar A la curación De Anko Después de que Se retirara el chakra Y de asegurarse De que todo saliera De su sistema Los dos últimos arreglos Fueron amplificadores De chakra Altamente complejos Diseñados Para mejorarlos De los efectos De cualquier Jutsu médico Aplicado por Tsunade o Naruto En definitiva Su palabra Más compleja Hasta la fecha Desde su posición Dentro de la mente De Naruto Kyuubi observó Los procedimientos Con un toque De orgullo Mientras el niño Convertido en hombre Creaba algo Que pocos El doble de su edad Tendrían la habilidad De hacer Y la combinación De matrices De sellos No estaba tan lejos De la que hizo Su padre Para contenerlo Una parte de él No quería nada más Que vagar libremente Por las tierras Oler la dulce fragancia De los vientos Primaverales Para explorar el mundo Una vez más Pero se dio por vencido Hace mucho tiempo Cuando aceptó Que su vida inmortal Terminaría el día En que Naruto Uzumaki Namikaze muriera Él se rió Ligeramente Ante el pensamiento Quizás la muerte No El cambio No sea una experiencia Tan desagradable En algún momento Por ahora Sin embargo El mundo De la interacción humana Era lo suficientemente Interesante Como para mantenerlo Entretenido Olió los vientos Que soplaban En el paisaje mental Y tomó una nota mental Para agradecerle al niño Flores silvestres Cerca de los límites De la ciudad Un par de sombras Se movieron rápidamente Con un objetivo en mente Teniendo cuidado De no llamar la atención Lo cual Considerando su atuendo Consistente en capas negras Con nupes rojas Fue toda una hazaña Anko estaba un poco nerviosa Cuando se acostó En el medio Del círculo de matrices No ayudó Que Naruto Le pidiera Que se quitara La ropa superior De su cuerpo Para que no interfirieran Por extraño Que parezca Los dos machos En la habitación No necesitaron Ningún esfuerzo Para no mirar A su cuerpo revelado Ambos observando Los eventos Con un toque de curiosidad Hiraya ocasionalmente Explicaba Algunos de los sellos A los demás Mientras Naruto Hablaba suave Y reconfortante Palabras Mientras terminaba El último sello Que rodeaba La marca de maldición En su clavícula Una breve mirada A sus ojos Le dijo Que todo estaría bien Esos ojos tranquilos Y decididos De los que se enamoró Amor Preguntó En un tono suave Instantáneamente Trayendo su mirada Junto con una suave Sonrisa Para ella Si El respondió Listo para hacer Cualquier cosa Para hacerla sentir Más cómoda La sonrisa La sonrisa No se desvaneció Cuando una mano Se deslizó Alrededor de su cuello Acercándolo a él Cuando todo esto termine Te recompensaré Por todo Le susurró Con solo un toque De lujuria En su voz Lo suficiente Como para llevar Una sonrisa A su rostro Sacudió la cabeza Ligeramente Y aun sonriendo Se puso a trabajar ¿Estás lista Señora Tsunade? Preguntó En tono profesional Ay Acaba de hacer Tu parte del trabajo Y yo haré la mía Sin embargo Una pequeña advertencia Pasará uno o dos días Antes de que se despierte Después de esto Su cuerpo estaba Bajo mucha tensión Por lo que tendré Que descansar ¿Cuánto tiempo Antes de que ella Pueda viajar? Preguntó Hiraya Haciendo todo lo posible Por no sonar Sin corazón Y sosteniendo Una sonrisa De disculpa A Tsunade Ella Le doy dos días Como máximo Antes de que salga De la cama Gritando de aburrimiento Notó Tsunade Con molestia Seguido de una serie De risitas Bueno Aquí va Naruto habló Suavemente Mientras comenzaba A canalizar Su chakra Hacia la matriz Keisei Observaba los eventos Con una curiosidad Infantil Orochimaru A pesar de todas Sus faltas Fue una excelente Maestra Y mientras Él le enseñó Lo básico Sobre el sellado No tenía nada Que ver Con lo que Su hermano mayor Estaba haciendo Tomar un chakra Alienígena De un cuerpo Y usarlo Para abrir El sello De otro Ella dudaba Que la idea Se le hubiera Ocurrido Ella notó Que Jiraiya También estaba Impresionada Y si su Corazonada Era correcta No era una Hazaña pequeña Vio como Comenzaba El ritual De todos ellos La persona Que menos Se concentró En los eventos Fue Tsunade Aunque incluso Ella tuvo que admitir Que la calificación De Naruto En lo que a ella Se refería Era ascendente Y ascendente Estaba ocupada Observando Todos los signos Vitales De Anko Para observar Como Naruto Usaba la matriz Inscrita Alrededor del sello Para rasgarla Y eliminar Todo el chakra De Orochimaru De su cuerpo También estaba Demasiado ocupada Curando la cantidad Relativamente leve De daño Para escuchar Los gruñidos De dolor De Anko Cuando su propio chakra Inundó el sello Junto con su chakra Médico Quemándolo Permanentemente Naruto También gruñó Mientras controlaba Las extensiones De su propio chakra Que formaba La barrera Que mantenía El chakra De Orochimaru En una sola pieza Tal como lo necesitaba Para terminar Su trabajo Tsunade ¿Cómo está ella? Gruñó Esperando Una buena noticia En perfecto estado Aunque por ahora Está fuera de esto Ella dijo Metiendo una sola pastilla De chakra En su boca Estoy lista Para la segunda fase Proceda Entendido Naruto respondió Cuando comenzó A mover la vil energía Hacia el cuerpo De su madre Más precisamente Hacia el sello Que lo cubría Lo había estudiado En detalle Ubicando cada una De las trampas En las que se metía Y plantando un contador Incluso el sello De fortalecimiento Que no podía Mantenerse Sobre un cuerpo En movimiento Estaba allí Para ayudarla A soportar Los efectos De la trampa final Orochimaru Orochimaru había puesto Los muchos venenos Que aún corrían Por sus venas Justo cuando Tsunade Se movió Hacia ella Canalizó El chakra Hacia el sello Forzando A su propio chakra A trabajar Como un control Para él Sonrió Cuando sintió Que la matriz Se rompía Sin efectos Imprevistos Y observó A Tsunade Ir a trabajar Neutralizando Los venenos Dejó escapar Un suspiro De cansancio Mientras soltaba Todo Excepto Los sellos Que ayudaron A Tsunade A mantener A su madre Con vida A pesar De su impresionante Intelecto Tsunade Encontró A Orochimaru A veces Como un completo Idiota Una de esas Ocasiones Fue ahora Cuando descubrió Que algunos De los venenos Que usaba Eran simples De eliminar O peor Para él En realidad Servían Para obligar Al organismo A luchar Contra los más Fuertes Un veneno Que mataría A un hombre Normal Tendría problemas Con el cuerpo De un shinobi Ya que condicionaban Sus cuerpos Para sobrevivir Contra un daño Constante Algo que hacía Que la curación De sus cuerpos Desde casi cualquier Enfermedad Fuera mucho más fácil Ayudó que el cuerpo Subconscientemente Moldeara chakra Para ayudar En el esfuerzo De curación Una sonrisa Irónica Cruzó sus labios Cuando comenzó A extraer el veneno Mientras mantenía Un fuerte flujo De energías curativas En el cuerpo Debilitado De Kusina Su sonrisa Se desvaneció En un instante Cuando sintió Que una pequeña cápsula Se disolvía En Kusina Naruto Tenemos una emergencia Hiraya Dijo que podrías Crear un chakra Curativo ¿Puedes hacerlo ahora? Gritó Tsunade ¿Cuánto y dónde? Da todo lo que puedas Y canalízalo A todo su cuerpo Lo tengo Sensei Mantén el conjunto De fortalecimiento No puedo hacer No puedo hacer ambas cosas Al mismo tiempo Ordenó Naruto Y Hiraya Obedeció Sin preguntar Manteniendo el sello Vacilante Mientras Naruto Se preparaba Para hacer su trabajo Pero como todos Sus sentidos Gritaban Esa curación Normal no sería suficiente Decidió ir Por el exceso Y rezar Para que las cosas Salieran bien Resplandor Desbordamiento A uno mucho más oscuro Ya que el chakra De Kyuubi Se mezcló Con sus impresionantes Reservas No había malicia Ni odio Ni presión inhumana Que te dejara Sin aliento Solo un calor Muy similar Al del abrazo De una madre Que los cubre A todos Una luz brillante Ocultó la habitación Entera de la vista De todos Y pronto Naruto Supo la oscuridad Una vez más Capítulo 18 Ruinas de Uzu Un largo retraso De despedida 12.00 Uzu Gakure Nadere Estado del señor Kaizo Kusino Uzumaki Se despertó A lo que probablemente Fue el peor dolor De cabeza De su vida Felizmente inconsciente Del tiempo Que ha pasado Desde que perdió El conocimiento Se frotó la cabeza Dolorida Tratando de recordar Donde se suponía Que debía estar Si El hospital de Konoha Entonces ¿Por qué demonios Estaba ella En su antigua habitación En Nadere? Por lo que podía recordar Había dado a luz Hace unas pocas horas Y Sin embargo Su cuerpo Estaba bastante bien Entonces recordó Exactamente Lo que había sucedido Antes de que perdiera El conocimiento Naruto Okami No Llegué demasiado tarde Maldita sea Tengo que proteger A mi hijo Esto es bastante Amable y maternal Si una línea De pensamiento Tardía Se vio interrumpir Por una pequeña Tos proveniente De una preocupada Tsunade Que se había dado cuenta De que estaba despierta Tranquilízate Kusina Habló en el tono Más calmado Que pudo reunir Y estar algo nerviosa No ayudó mucho ¿Cómo explica los eventos ¿Cómo explica los eventos De los últimos 14 años A una mujer Para quien el tiempo Se ha detenido De manera efectiva? Tetsunade ¿Por qué estás aquí? ¿No te fuiste Hace una semana? Más importante ¿Dónde está Naruto? ¿Dónde está mi hijo? Ella preguntó En pánico Hiraya Te voy a matar Por convencerme De que haga esto Murmuró Tsunade Mientras calmaba A la mujer Para explicarle Lo que sucedió Durante el tiempo Que estuvo en éxtasis A diferencia De su familia Y amigos inmediatos Naruto aparentemente Fue mucho menos afortunado Como lo descubrieron Keisei Hiraya y Yanko En el centro De la cámara Donde se realizaba El ritual Ahora había Una gran estructura Cristalina De color azul Zafiro Que servía Como una especie De tanque Que conectaba El suelo Con el techo Y que estaba Suspendida Dentro de su líquido Naruto Aún inconsciente Era fácil Ver que estaba Respirando Aunque estaba Completamente Sumergido En su interior El cristal Era casi Indestructible Para los medios Normales Como lo descubrió Hiraya Algo dolorosamente ¿Alguna idea De cómo sacarlo De allí? Keisei Preguntó En un tono Bastante preocupado No estoy tan seguro De que sea Una buena idea Ofreció Shizune Ese fluido En el interior Tiene una concentración Muy alta De chakra Por lo que romperlo Podría ser peligroso Para él Cierto Sin embargo Hay una cosa Aún peor ¿Cómo le explicamos Esto a Kusina? Tsunade Dijo que su cuerpo Se está recuperando A un ritmo de mente Y que debería estar bien En unas horas En lugar de días Y Kami Sabe que no Quiero estar En el extremo Receptor De su rabia Comentó Hiraya Temblando Ciertamente Recordó Lo que sucedió La única vez Que accidentalmente Tan raro Como sonaba En su caso La miró Minato Tuvo que detenerla Mientras corría Tan rápido Como sus piernas Podían cargarlo No es una perspectiva Agradable ¿Qué? ¿Así que está Atrapado ahí Y no hay nada Que podamos hacer? Preguntó Anko Con un toque De tristeza E impotencia En su voz ¿Cuántas veces La ayudó? Y ahora que necesitaba Ayuda Ella no podía Hacer nada Mira Keisei gritó Mientras señalaba Algunos símbolos Que comenzaron A aparecer En el aire Fuera del cristal Saldremos pronto Los símbolos Se explicaron Claramente Antes de desvanecerse Pequeño genio Sangriento Hiraya murmuró En voz baja Mientras una débil Sonrisa tiraba De las comisuras De sus labios Dentro del espacio Mental de Naruto Sería curioso Para un extraño Observar el paisaje Bastante caótico De la mente De Naruto Por ahora Las verdes llanuras Habían desaparecido Reemplazadas Por una serie De rocas rotas Que flotaban En una vorágine De energías caóticas Una luz muy similar A la luz de la luna Que ilumina El mundo crepuscular En el que se encontraban Ahora Naruto Y Kyuubi También sería interesante Que estuvieran jugando Al ajedrez Y Contrariamente a lo habitual Kyuubi estaba siendo Golpeado Hasta el punto muerto Sin embargo Había un tercer hecho Que señalar Uno que probablemente Era más importante Que todos los demás Hubo un total De cuatro Narutos presentes Cada uno único En cierto modo El primero de ellos Estaba vestido Con su bata blanca Y llevaba la máscara Que lo representaba Como el espectro blanco En lugar de Naruto Y en lugar de hablar Solía soltar sonidos Y silbidos Ininteligibles Pero escalofriantes La segunda Era una representación Infantil de él Con una sonrisa Deslumbrante Y real De un millón de vatios Que podía derretir El corazón De las personas Más insensatas Una tercera Estaba cerca Entrenando contra la primera Con la canción Del viento Desembainada En sus manos Cuando detuvo Cada golpe Una expresión dura Pero cálida En su rostro Y luego hubo un cuarto El que se sentó Con Kyuubi Y jugó al ajedrez Derrotando fácilmente Al antiguo zorro A cada paso Tenía una mirada Fría y calculadora Rasgos endurecidos De un hombre Que ha visto Décadas de guerra Y sobrevivió No un niño De 14 años En sus ojos Brillaba una inteligencia Que francamente Asustó a Kyuubi Una que ya no estaba Atemperada Por una limitación Mortal a la que Incluso él estaba sujeto Independientemente De los límites Que pudo haber tenido Kyuubi era antiguo La edad de la experiencia Enseñó cosas Que el intelecto En bruto No podía superar Ya que el salto cuántico En la lógica Carecía de la información Y el caos puro Para funcionar La lógica fría Y mecánica Tenía sus defectos Ya que era Completamente incapaz De un razonamiento Inductivo Una ventaja Que el Naruto Que conoció En los últimos 14 años Fue muy rápido De usar Las cuatro figuras Fueron únicas Cada una Y su razonamiento Llegó con la conclusión De que debían Representar Partes importantes No Cruciales de él Separadas del todo Cuando todo el desastre Se fue al infierno En una bolsa de mano El espectro blanco Una encarnación física De sus instintos asesinos Una monstruosidad Sin corazón Que vivió Solo por el dolor Y la muerte El guardián O protector El término Que prefieres Una imagen De su deseo De salvaguardar Su hogar Y su gente preciosa El niño Que representaba La inocencia Y la bondad Que había dejado Junto con su capacidad Para sacar Lo mejor De los demás Y Finalmente La lógica La parte fría De él Que proporcionó Su intelecto Bastante impresionante Y ahora Que se había desenredado Del todo Era aún más peligrosa Sabía que ninguno De los cuatro Ni siquiera Se cuestionaba Su inocencia Ya que todos Poseían una fuerza Igual a la suya La mayoría Ya no estaba limitada Por la presencia De los demás Y en combinación Eran él Afortunadamente Los cuatro Estuvieron de acuerdo En que eran parte De un todo Y se reunirían Pero había una parte Que lo asustaba Profundamente Punto Faltaba una parte La capacidad De curación Que invocó Hace pocas horas Lo agotó Tanto física Como mentalmente Hay cosas Que se supone Que los mortales No pueden hacer Y la reconstrucción De las almas Mediante el uso De las propias Energías espirituales Es una de ellas Y para pensar Todo lo que necesitó Para aprovechar Todo ese poder Fue su deseo De salvarlos Es curioso Cómo serán las cosas El drenaje Había enviado A su mente A un coma forzado Ya que el cuerpo Humano No estaba destinado A funcionar En cero ki Y la parte lógica De su mente Se hizo cargo Forzando la medida A prueba de fallas Que incluso ahora Lo protegía Todo eso Tuvo un costo Bastante preocupante Ya que destrozó Su mente En los componentes Presentes Que se encontraban Ante él El problema Era que Una vez que Comenzaron a reunirse Había una buena Posibilidad De que se convirtiera En la quinta parte Entregándose Por completo A su mente Ahora Para tomar las cosas En perspectiva Para un ser sin edad El concepto de muerte Era incluso más aborrecible Que para un mortal común Lo que es peor Una pérdida De sí mismo Fue absolutamente Horrorizante Para él Incluso cuando La ligera compulsión De pertenecer Comenzó a establecerse El resultado De la palabra Dada No hace mucho tiempo Una palabra Dada De buena voluntad Era vinculante Para un demonio Algo que supo Una vez Que lo dio Sin embargo No esperaba Que esto sucediera La mortalidad Fue un concepto Bastante interesante Que se debe observar Cuando no te afecta Es casi la hora Dijo el guardián Naruto Cinco minutos más Hasta que todos Nos fusionemos ¿Cuál es tu decisión Kyuubi? Preguntó la lógica Con una voz fría Y mecánica No te preocupes Pase lo que pase Todavía estarás allí Agregó inocencia Esa sonrisa brillante Siempre presente Que tranquiliza Cualquier duda Que haya existido White simplemente Le siseó Una mano blanca Casi esquelética Levantada De una manera amenazadora Cuatro minutos ¿Se unirá a nosotros O se quedará atrás? No podemos forzar Esta opción Preguntó Lógico una vez más Me quedaré atrás Respondió con calma Y hacer mi propio trabajo Esta es una oportunidad Demasiado valiosa Para desperdiciar Agregó Kyuubi Interiormente Esperando que se fueran Un juramento Era lo que él había dado Y un juramento Era lo que defendería Incluso a costa Del sacrificio personal Por segunda vez En este día Kusino Uzumaki Namikaze Tuvo problemas Para trabajar Con la información Que le dieron Ella aceptó La historia Que Tsunade Le había contado Especialmente Después de que Hiraya lo confirmara Por mucho que no quisiera Su el marido Era un maestro De los sellos Y ella había visto De primera mano Lo que eran capaces Pero lo que no estaba Frente a ella Superaba con creces Todo lo que veía El fluido saturado De chakra Dentro del tanque Había comenzado A girar locamente El color cambiando Entre un verde claro Y un rojo Carmesí A medida que la energía Deserpenteaba Alrededor del cuerpo De Naruto Dentro del cristal De toda su ropa Solo sus pantalones Sobrevivieron E incluso fueron quemados Por las energías Un grito mudo Desfiguró sus rasgos Forzando a un estremecimiento En todos los presentes Cuando un rastro De burbujas Huyó de su boca ¿Qué le está pasando? Preguntó Kusina Con voz quebrada Maldición Si lo sé Pero estoy dispuesto A apostar Que Kyuubi Está detrás Después de esto Respondió Higaya Estoicamente La imagen De la superficie Era solo eso Una imagen Que esconde La confusión Interna Con la esperanza De mantener A la esposa De su difunto Alumno En calma El agua Pronto dejó De agitarse Cuando la figura Adoptó un ritmo De respiración Mucho más tranquilo Y un par De brillantes Ojos azules Se abrieron Símbolos Uno más Comenzaron A aparecer Fuera del cristal Aléjate Voy a salir Explicaron Antes de desaparecer Los ojos Se ensancharon Cuando la mano De Naruto Se levantó De su lugar A su lado Ahora extendida Hacia adelante Y mirando Hacia la superficie Del cristal Mientras Naruto Hablaba de nuevo En silencio Sus labios Ilegibles Por las ondulaciones Que lo rodeaban El cristal Y el fluido Retrocedieron Y se convirtieron Lentamente En nada más Que en un chakra puro Que fue rápidamente Absorbido Por el cuerpo De Naruto Algunas piezas Se rompieron Cayendo Inofensivamente Al suelo Cuando Naruto Se desplomó Sobre una rodilla Mientras respiraba Pesadamente Antes de que pudiera Siquiera hablar Tres figuras Ya lo habían alcanzado Su madre Su hermana Y su amante Todos ellos Envolviéndolo En el calor De sus cuerpos Mientras lo abrazaban Persiguiendo El escalofrío Que sentía Dentro del cristal Kami Eso dolió Como el infierno Murmuró Con voz cansada Mientras una risita baja Escapaba De un par de labios Sospechosamente Cerca de sus oídos No es gracioso Dijo Naruto En un tono molesto Provocando una risa Total de los que lo rodeaban Una pequeña sonrisa Cruzó sus labios Al ver lo que quedaba De su familia Mientras sus ojos Se posaban en Kusina Y que hice Mientras sentía Mientras sentía Las manos de Anko Serpenteando Alrededor de sus hombros En un fuerte abrazo No voy a ninguna parte Amor Comentó Mientras colocaba Su mano Sobre la de ella Lo sé Pero todavía No te voy a soltar Replicó Anko Y le dio un solo beso En la oreja Ahora mueve tu trasero Quiero conocer A mi futura suegra Varias risas reprimidas Se escaparon En el comentario Junto con un gemido De Naruto ¿Por qué las mujeres Deben ser tan Problemáticas a veces? Maldición Ahora me estoy Convirtiendo en otro Shikamaru Simplemente genial ¿Puede este día Empeorar? Bueno Al menos Tengo en mi familia Una amplia sonrisa Forzó su camino Hacia sus labios Ante la idea Familia La única cosa Que nunca tuvo La falta de una cosa Que lo dañó Más que cualquier otra cosa En su vida Hacía mucho tiempo Que había perdonado A sus padres Por su suerte En la vida Y realmente Estaba ansioso Por ver Lo que se podría Salvar de nuevo Juntos Hizo retroceder Todos los recuerdos De dolor Que le gritaban Tratando de acusar A alguien Del sufrimiento El pasado Quedará en el pasado Él no lo dejaría Gobernarlo Hola mamá Le susurró Casi a la mujer Que tenía delante Con una cálida sonrisa Que adornaba su rostro En este momento Kusina no podía Encontrar las palabras Para hablar Y decidió dejar Que sus acciones Hablaran Mientras lo abrazaba Las lágrimas Caían de sus ojos Mientras ella sollozaba Ella tenía muchas dudas Sobre este momento Todas nacidas Durante la última hora Más o menos Él podría haberla Rechazado fácilmente Y considerando Que ella no estuvo Allí toda su vida No tenía el derecho De ser llamada Su madre Y sin embargo Usó el término Tan fácilmente Tan naturalmente Como si hubiera sido Allí todo el tiempo Fue reconfortante Reconfortante Ella sabía Que Minato Estaba muerto Sabía Que él lo estaría Incluso antes De que perdiera El conocimiento Hace tantos años Pero su hijo Estaba vivo Y por extraño Que parezca Que ella también Tenía una hija Los instintos De la maternidad Se volvieron Un poco desconcertados Con la situación Pero descubrió Que no le importaba Tener dos hijos En lugar de uno Incluso si las cosas Eran Complicadas Por la falta De una palabra mejor En serio ¿Cómo se comporta Uno en una situación Como esta? Se adaptan Reflexionó Mientras levantaba Una mano Para limpiar Las lágrimas E hizo un gesto A Keisei Para que se uniera A ellos también Lorca Hizo había elegido Desde hacía mucho tiempo Retirarse de la habitación Dejando que la gente Disfrutara de su momento De cercanía Algo en lo que creía Que sería incorrecto Inmiscuirse Y Jiraya Tsunade Y Shizune Estuvieron de acuerdo Así que los cuatro Los dejaron Para hablar Privado Sin embargo No eran los únicos Dentro del paisaje Mental de Naruto Un cierto zorro Se fue a dormir Dejando atrás Al chico Con los que estaban Cerca de él Naruto se sentó Después de cambiarse A ropa más cómoda Solo con pantalones Sin importar Lo entretenido Que fuera para algunos No era una buena idea En pleno invierno Anko regresó pronto Con Teisake Aunque eligió El primero Estaban de vuelta En la habitación De él y de Anko Sentados Donde era cómodo Así que han pasado Catorce años Kusina trató De comenzar Naruto Keisei Yo No Naruto detuvo Sus intentos De pedir una disculpa No es tu culpa De hecho Sé exactamente De quien es la culpa Y ya está En mi lista De éxitos Así que no te preocupes Si hubieras estado allí Habrías estado allí Para mí Y si esto No había sucedido Es muy probable Que Keisei No estuviera aquí Naruto explicó Su razonamiento Con una sonrisa Medio amarga Kusina no pudo evitar Sonreír de vuelta ¿Sabes cuánto eres Como tu padre? Da miedo Comentó perezosamente Lo entiendo mucho Nunca he conocido A mi padre Por lo que hago Algunas suposiciones Sobre lo que la gente Me cuenta sobre él Respondió en voz baja ¿Quién es su padre? Keisei Preguntó con curiosidad Su propia brecha En el conocimiento Al menos algo comprensible Mi difunto esposo Minato Namikaze Respondió la mujer mayor Con tono sombrío El antiguo cuarto Okage del pueblo Escondido de Konohagakure A Keisei Regresó elocuentemente Y un incómodo silencio Descendió sobre la habitación Era un sentimiento Extraño Para las tres hembras En la habitación Cada una de ellas Sintiendo que no pertenecían Kusina Porque estuvo ausente Durante todos esos años Anko Porque Naruto Había encontrado A su familia Y sentía que estaba Entrometiéndose Y Keisei Porque sentía que Como simple clon No pertenecía a ellos Naruto notó la incómoda atmósfera Y decidió hacer algo al respecto ¿Por qué no nos preparamos algo? Apuesto a que tienes hambre Después de tanto tiempo Dijo bromeando Rompiendo la tensión al instante Anko se lamió los labios Con anticipación Recordándolo bien Que cocinaba su amante Ahora había algo que esperar Estoy bien con eso Agregó alegremente Mientras Kusina Levantó una ceja Preocupada Si se pareciera Tanto a su padre Sería un cocinero Tan miserable Como él Se estremeció Al pensarlo Volviéndose hacia ella Bueno Hija Y la novia de su hijo Anko recordó un poco Había pasado un año Desde el ataque De Kyuubi Que su familia Fue asesinada Durante una misión De alto perfil Por lo que Minato se aseguró Personalmente De que la cuidaran Pero eso fue lo último Que recordó de ella Ahora Esa pequeña niña De hace tanto tiempo Se había convertido En una mujer adulta Atemperada por su vida Y sus dificultades En formas que solo podía Empezar a adivinar Que Issei era un poco mejor Un adulto No por su elección Si sus rasgos Eran algo para pasar ¿Cuánto había echado de menos? Aún así Mejor tarde Que nunca Nunca La cocina Resultó fácil De encontrar Y aún más fácil De trabajar Sin embargo El problema surgió Cuando Naruto Intentó recordar La receta del plato Que planeaba hacer No era que no pudiera Recordar la receta Ni mucho menos Lo recordó Con vívidos detalles Junto con casi Cada uno De los cinco casos En los que lo preparó Hasta los detalles Más pequeños Sobre cómo cortó Las verduras O cortó la carne Los pequeños cambios Que provenían De diferentes cantidades De especias Y muchas otras Inflexiones sutiles Que normalmente Se perderían en él Estando estupefacto Con un cuchillo Grande en la mano Naruto intentó Recordar el proceso De hacer una etiqueta Estándar de explosión Y descubrió Que podía recordarlo Perfectamente Desde la primera vez Que se sentó Para hacer una Hasta la última Que hizo Hace una semana Junto con eso Tenía una imagen Mental perfecta De la matriz Todos los pequeños Sellos y conexiones Que la conectaban Así como una lista Mental De las cantidades De chacra Que usaba Para activarla Junto con los resultados Era como tener Una biblioteca En funcionamiento Junto con un bibliotecario Que ordenaba Las cosas Casi al instante Por curiosidad Lo intentó Con un tema Más Las pocas partes De los libros De Bingo Que leyó Recordando La entrada De Kakashi Lo que recordaba Eran todos Los detalles Ordenados Por relevancia Hasta las ediciones De Itchai Que lo vio leer En comparación Con los que vio impresos Basta con decir Que fue una experiencia Iluminadora Uno que ya sabía A quien Considerando Que probablemente Me salvó el culo Y me ayudó Con mi memoria La culpa Probablemente sería Una mala elección De palabras Muy correcto La voz de Kyuubi Hizo eco en su cabeza Hiciste algo Durante la curación Que casi te destrozó La mente Afortunadamente Tu cabeza Hace un buen trabajo Para arreglarse De lo contrario Ya te habrías ido ¿Cómo te gusta La actualización M? Rehuiré mi cerebro ¿Cómo diablos Lo hiciste? Preguntó Naruto En una mezcla De curiosidad Y molestia No fue tan fácil Admitió Pero en el momento En que tu mente Se separó en partes Se convirtió En algo maleable Desde ese momento En adelante Fue simplemente Una cuestión De forzar Un rasgo A la superficie Y aquí pensé Que habías construido Algo nuevo Dijo bromeando El joven Mientras enviaba Su cuerpo En piloto automático Para preparar El almuerzo Muy gracioso Leíste demasiadas De esas historias Donde los demonios Les dan a los mortales Regalos extraños Más allá De sus límites Incluso los inmortales Solo pueden hacer mucho Con una forma Tan frágil Si no estuviera allí No podría convencerte Algo similar Sucedió con tus afinidades Elementales Ya tenías la semilla Mi presencia Simplemente La obligó A crecer Ahora Si puedo Darte un consejo Prueba a utilizar Tu arte chakra En una gran variedad De sellos El antiguo zorro Explicó Y aconsejó Hay algo más Primero Usted dijo Que mi mente Se separó Explícalo Ya que obviamente No lo recuerdo Naruto exigió Con calma Y Se sorprendió Mucho Al encontrarse Con el silencio No debería Haber dejado Pasar eso Dijo Kyoubi En voz baja Entiende esto Naruto Lo que voy a decirte Se queda Entre los dos Un breve guiño mental Más tarde Kyoubi Una vez más Comenzó Cuando Tsunade Te pidió Que le prestaras Todo a Kusina Lo hiciste La habilidad Se llama Resurrección Forzada Y fusiona El reiki Demoníaco Con el humano Mientras que Canaliza Ambos Directamente Al alma Del objetivo En lugar Del cuerpo Literalmente Arrancaste Dos pedazos De tu propia Alma La usaste Para reformar Las mitades Que Keise Y Kusina Mantuvieron En dos almas Completas Y luego Usaste Una cantidad De mi reiki Para restaurar La tuya El hecho De que hayas Eliminado Una docena De venenos Mortales Del cuerpo De tu madre Es una broma En comparación Con esto Él se enfureció Y se las arregló Para forjar Un alma En dos Algo que no debía Hacerse con manos Tanto mortales Como inmortales Y lo hizo Por puro instinto Y deseó Otra pausa Que Kyoubi Solía calmar Y dejó Que el mensaje Se hundiera En Naruto You También logró Separar Su propia mente Y el alma En el proceso En cuatro partes Distintas Cada una de ellas Un avatar De las partes Más importantes De su personalidad Sin embargo Faltaba una quinta parte Y no tengo idea De que es Pero esa es la parte Que usaste Para restaurar Sus almas Y esa es la parte Que reconstruiste Usando mis energías En otras palabras Tu alma ahora Es parte demoníaca Lo que significa Que tu reiki También es parte demoníaca Ahora En otras palabras Le resultará Mucho más difícil Moldear el chakra Naruto permaneció En silencio Durante todo el tiempo Analizando la información Dada con mucho cuidado Y luego la clasificó Según fuera necesario ¿Cuáles son las otras Consecuencias? Pregunto Kyoubi sonrió Su contenedor Era bastante inteligente Cuando quería O necesitaba serlo Aunque será mucho más difícil Formar un chakra Será más potente Así que una vez Que logres alcanzar Este nivel nuevamente Debería ser mucho más fácil Usar el jutsu Que consume chakra Además Existe el hecho De que tu chakra Lo hará Por cierto Sé verdaderamente único Lo que hace que sea Más fácil Para cualquier rastreador Encontrarlo Explicó antes de agregar Una nota mental Y personal Mejor no le hablemos De ellos todavía Kami sabe lo que harían Si los despertaran Ahora de todos los tiempos Con un suspiro final Naruto volvió A concentrarse En la comida Que estaba preparando Solo para darse cuenta De que preparó Alrededor de 5 veces La cantidad necesaria Y que había una multitud Alrededor de él Todos interesados En la comida También notó Las miradas Más bien preocupantes En los rostros De algunas de las mujeres Así que con un movimiento rápido Reunió tanta comida Como necesitaba Mientras dejaba Mientras dejaba una serie De clones de sombra Para seguir cocinando Una mujer Era todavía más De lo que podía manejar Dos o peor Más que eso Ahora eso Sería difícil Un pensamiento rápido Trajo otro plan Y otro par de clones Se llevaron la comida Restante Mientras él comenzó A convocar a un par de sapos Para ayudarlo En sus planes Sin nada Probablemente Debería haberles Informado De estos eventos Siendo un invocador Que tuvo después de todo Aún así Había sido duro Sin mencionar Que es doloroso Realizar cualquiera De los Jutsu Que normalmente Usaba sin problema Lo que sucedió En la cámara Era un problema grave Y si tenía problemas Para realizar El Jutsu más simple Fuera del combate ¿Qué pasaría Si luchaba? Naruto realmente Esperaba Que no tuviera Que averiguarlo Cuando los términos Jiraya Y el día de campo Vienen a la mente Uno usualmente Lo imagina Mirando furtivamente En una casa de baños O escribiendo Sus infames libros Hoy sin embargo Fue muy diferente No estaba seguro De si Naruto Tenía alguna idea De lo que había logrado Pero no estaba Buscando un caballo De regalo En la boca En el exterior Nada había cambiado Pero era en el interior Donde se mostraban Los efectos reales Años de vida De ninja Y sus diversos vicios Algunos por elección Otros por necesidad Habían afectado A su cuerpo Ya que las décadas De envenenamiento Lento minaron Su fuerza Velocidad Y flexibilidad Joder Sabía que incluso Sus huesos Eran más frágiles De lo que alguna vez Fueron Ahora Una sonrisa Cubrió su rostro Mientras saltaba De techo en techo Sin tener que recurrir Al uso de chakra Todavía sentía El peso de sus años Aunque se aligeró Considerablemente No tenía que adivinar Ya que Tsunade Hizo un rápido Escaneo de ambos cuerpos Lo que sea Que Naruto No eliminó Los efectos De los años Simplemente Todos los efectos Secundarios Negativos De su estilo De vida Ninja Tsunade También lo estaba Sintiendo Ya que los años De alcoholismo Falta de ejercicio Físico Y el daño Total En la batalla Habían dañado Muchas partes De su cuerpo Que ahora Se encontraban En condiciones Casi inmaculadas Sería casi Como si hubieran Sido criados Bajo un completo Aislamiento De todas Las influencias Perjudiciales Sin dejar De tener El beneficio De un cuerpo Reforzado Por ellos Lo primero Que hizo Hiraya Fue deshacerse De su suministro De tabaco Bueno La mayor parte De él Se quedó Con el pequeño Alijo De las cosas Realmente De alta calidad Para su viejo Sensei Ciertamente No quería Desperdiciar Esta fuerza Recién descubierta En algo Tan trillado Tsunade Había tomado Una decisión Similar Dejando caer Su suministro Mensual De saque A una simple Botella A ella Tampoco le gustaba La idea De perder Su fuerza Una vez más Los otros Mostraron Efectos Mucho más Leves Ayudó Que todos Tenían Entre 12 Y 30 Años Siendo Keisei Y Kusina Los más Jóvenes Y los más Viejos Respectivamente Si tenía Que adivinar Kusina Estaba en su Nivel Óptimo De fuerza Mientras Que Anko Shizune Y Keisei Verían Poco Ningún Beneficio Por una vez Ser viejo Era una Ventaja Aparte De los que Compraban Cocinando Para un Ejército Un segundo Escuadrón De clones De Naruto Estaban Ocupados En la Cámara De focas Junto Con un Par De sapos Formados Por Maita Ambos Bastante Curiosos De los Eventos Un Grupo Reuniéndose Y analizando Los cristales Restantes Un Segundo Que reduce Los efectos La Apariencia La Firma Del Chakra Sobrante Prácticamente Todo lo Relacionado Con el Tanque De Cristal Que Había Creado Fue Un Trabajo Duro Y Agotador Ya Que El Cambio Afectó Todas Sus Habilidades E Incluso Los clones Habían Perdido Algo De Su Movilidad Junto Con Las Habilidades De Detección De Chakra Habituales En Las Que Confiaba Pero Valdría La Pena Si Tal Habilidad Pudiera Desarrollarse Para Ser Útil Para Curar Otros Las Oportunidades Eran Infinitas E Incluso Los Sapos Mayores Estuvieron De Acuerdo Dispuestos A Ofrecer Algo De Ayuda En La Investigación 15 00 Nadere La Taberna Del Buey Viejo Dos Figuras Sombrías Ocupaban Una Mesa Bien Alejadas De Cualquier Fuente De Luz Real Si Alguien Se Molestara En Observarlos Encontrarían Que Debajo De Los Bordes De Sus Sombreros De Paja No Tenían Forma Alguna Solo Un Leve Brillo De Ojos Rodeados De Oscuridad Sin Embargo Nadie Observó Ya Que Esta Era Una De Las Tabernas Más Sembradas En Uno De Los Distritos Más Pobres Con Bebidas Aguadas Y Camareros Que Probablemente Podrían Destriparte Tan Fácilmente Como Servirte En Lugares Como Ese Las Personas Hicieron Su Trabajo Para No Notar Detalles Como La Cara De Alguien A Menos Que Fuera Obvio Que Iban A Omitir El Pago Si No Lo Supieran No Podrían Mentirles Una Vez Y Vivirían Más Tiempo Realmente Simple Pero Volviendo Al Tema En Cuestión Las Dos Figuras Susurraban Con Una Tercera Que Acababa De Unirse A Ellas Un Sirviente De Treinta Y Tantos Años Y Con El Intercambio De Una Pequeña Bolsa Por Unas Pocas Frases Susurradas El Trío Se Separó El Sirviente De Repente Sin Saber Por Que Estaba Allí En Primer Lugar 18 00 Narere Propiedad De Lorca Isho Habitaciones Una Sonrisa Apareció En La Cara De Kusina Uzumaki Mientras Observaba A Su Nueva Familia Acostada Durmiendo Ella No Estaba Mucho Mejor Acostada En La Segunda Cama De La Habitación Apenas Despierta Naruto Todavía Estaba Demasiado Cansado Por Las Consecuencias De Lo Que Había Hecho Esa Mañana Y Anko También Estaba Un Poco Adormecida Por La Eliminación De Su Sello Maldito Los Dos Se Habían Acostado Juntos Por Reflejo Mientras Que Keisei Tenía Mucho En Que Pensar Para Su Tristeza Ninguno De Sus Hijos Estaba En Condiciones De Hablar Ya Que Naruto Estaba Agotado Por El Ritual Mientras Que Keisei Estaba Cansada De Cuidarla Durante Días Y Finalmente Tuvo La Oportunidad De Descansar Un Poco Ella Razonó Que Tendrían Todo El Tiempo Del Mundo Una Vez Que Regresaran A Casa Además El Camino A Casa Era Largo Y Seguramente Acamparían En Algunos Lugares A Lo Largo Del Camino Mirándolos Por Última Vez Cerró Silenciosamente La Puerta De Su Habitación Y Salió Recorriendo Sus Pasos Por Los Tristemente Familiares Pasillos Donde Una Vez Recordó Que Sus Hermanos Mayores La Perseguían Después De Esconder Sus Juguetes Mucho Antes De Que Sucediera Todo Esto Ella Hizo Una Pequeña Sonrisa Al Recordar A Su Padre Castigándola Por Su Comportamiento Imprudente Y La Sonrisa Hábilmente Oculta Que Le Dijo Buen Trabajo Ella Una Vez Más Caminó Por La Habitación Que Una Vez Perteneció A Sus Padres Dejando Caer Un Leve Goteo De Lágrimas En El Recuerdo De Su Madre Cantándola Para Dormir Este Lugar Tenía Muchos Recuerdos Muchos De Ellos Cariñosos Pero Algunos De Ellos Es Mejor Dejarlos Olvidados Las Palabras De Keisei Habían Tocado Un Acordé Orochimaru Había Hecho Un Clon Para Dos Propósitos Aparentemente El Primero Fue Fácil De Entender Ya Que Quería Acceder A La Góveda De La Familia Real De Uzumaki A La Que Solo Podía Ingresar Un Uzumaki La Sangre Era Insuficiente Para Abrir Las Puertas Uno Tenía Que Estar Físicamente Presente Y Ordenar Que Se Abrieran Una Pena Que Ella Y Hiraya Ya Se Hayan Tomado La Libertad De Vaciarlos Hace Tantos Años Sin Embargo La Segunda Razón La Dejó Estupefacta Porque Por El Amor De Dios Orochimaru Quería Aprender Sobre La Paternidad O La Crianza De Los Hijos Es Mejor Dejar Esos Pensamientos En Otras Mentes Reflexionó Mientras Continuaba Su Camino Hacia El Recuerdo Y Su Camino La Guió A La Antigua Armería Ahora En Desuso Como El Señor Kaizo No Necesitaba Un Guardia Personal Estacionado En La Finca Ya No Se Usaba Sin Embargo Al Menos Una De Las Espadas De La Familia Aún Estaría Escondida En Los Huecos Sellados De La Habitación Ella Le Había Regalado La Canción A Su Hijo Ahora Era Su Espada Ella Se Conformaría Con Lo Que Tenía Disponible Como Siempre Lo Hacía Naruto Para Su Tristeza No Podía Dormir Durante El Día Llegó A su Mente Un Pensamiento Bastante Aleccionador A Medida Que Recibía Cada Vez Más Confirmación De Su Ahora Diezmado Control Es Cierto Que Había Desarrollado Un Estilo De Trabajo De Kenjutsu Pero Necesitaba Que El Chakra Funcionara Correctamente Tenía Un Buen Dominio Del Ninjutsu Y El Fuinjutsu Pero Ambos Necesitaban Un Chakra Estable Para Funcionar Sus Habilidades Médicas Se Limitaban Algo A Lo Que Ciertamente No Estaba Acostumbrado Le Dejó Una Flagrante Debilidad Una Por La Cual Tendría Que Encontrar Una Manera De Compensar El Pensamiento De Una Hora Trajo Varias Ideas Las Trampas Un Método De Combate Que Él Prefería Mucho Era Una De Ellas Pero No Se Podía Contrarrestar A Alguien Que Te Tendió Una Emboscada El Incluso Los Sellos Creados Por Su Chakra Era Demasiado Inestable De Usar Incluso Si Pudiera Al Menos En Teoría Ahora Visualizar Arreglos Aún Más Grandes Y Complejos Lo Suficientemente Molesto Eso Solo Significaba Que Tendría Que Trabajar El Doble De Duro Para Llegar Allí No Podía Permitirse Tal Debilidad Y Tendría Que Mejorar Sus Habilidades De Kenjutsu A un Nivel En El Que Ya No Necesitaba Chakra Para Luchar Sino Que Simplemente Lo Usaba Como Una Fuerza Adicional Su Taijutsu También Tenía Agujeros Deslumbrantes Para Cualquier Persona Por Encima Del Rango De Chunin Pero Hubo Un Tercer Pensamiento Que Trajo Una Sonrisa Maliciosa A Su Rostro La Práctica Prolongada De Aprender A Curar Venenos Lo Había Dejado Bastante Familiarizado Con Sus Efectos Y Había Más Herramientas Ninja Que Solo Kuna Y Shuriken Las Agujas De Senbon Un Arma Que Le Interesaba Eran Mortales Cuando Se Usaban Con Veneno Y Precisión Milimétrica Fue Muy Curioso Lo Que Causó La Inserción De Ciertos Agentes Nerviosos En Ciertos Puntos Del Cuerpo Y Solo Conocía Cinco De Estas Combinaciones Estaba Dispuesto A Apostar Que Anko Sabía Al Menos Unas Pocas Docenas Y Que Orochimaru Conocía Cientos El Alambre Ninja Muy Afilado Comúnmente Utilizado Para Las Trampas También Fue Mortal Cuando Se Combinó Con Sellos Y Barra O Mecanismos De Trampas Simples Y Fue Bastante Posible Crear Matrices De Trampas Incluso Con Su Acariciaba El Cabello De Anko Produciendo Un Sonido Ininteligible De Ella Mientras Ella Acariciaba Su Pecho Lanzó Una Última Mirada A La Forma Dormida De Su Hermana Y Con Un Pequeño Gruñido De Dolor Convocó A Un Solo Clon Para Cubrirla Con Suspiro De Molestia Aunque No Estaba Cerca Del Nivel De Su Mentor A Shizune Le Gustaba Apostar De Vez En Cuando Jugando Solo Por Un Pequeño Cambio Para Ella Se Trataba Más De Mantener Sus Habilidades Frescas Que De La Adrenalina Que Sentían Los Jugadores Profesionales Jugar Con Pequeñas Cantidades Significaba Que Era Imposible Alcanzar Dichos Niveles De Riesgo Y La Práctica De Leer Las Caras De Póquer De Otras Personas Era Buena Para El Combate Los Guardias Con Los Que Jugaba Demostraron Ser Un Pequeño Desafío Y Aunque Ganó Un Poco Y Perdió Un Poco Mantuvo Su Interés Durante Aproximadamente Media Hora Ahora Ella Estaba Ocupada Preparando El Equipo Médico Que Tsunade Llevaba A Todas Partes Que Viajaban Para El Largo Viaje A Konoha Ya No Podía Llamarlo Hogar Ya Que Allí Quedaba Muy Poco Mientras Era Más Joven Se Enfocó Grandemente En Su Entrenamiento Y Mucho Menos En Hacer Amigos Los Pocos Que Ella Hizo Murieron En La Última Guerra Y Con La Muerte De Su Tío Se Unió A Su Sensei Tsunade Cuando Dejó Konoha Ahora Estaba Cansada Y Aburrida Una Combinación Bastante Mala Para Cualquier Ninja Y Ella Solo Tenía Otros Dos Pergaminos Para Pasar Bueno Al Menos Ella Todavía Tuvo Un Poco De Su Propia Investigación Para Atender Esa Parte Fue Divertida Y El Hijo De Kusina Parecía Ser Interesante No Todos Los Días Ves A Alguien Haciendo Un Curiosidad 2300 Konoha Yuga Clan Cámaras De La Cabeza Del Clan Yuga Yasi Hubo Una Serie De Razones Por Las Cuales El Clan Yuga Era El Clan Más Prestigioso De Konoha En La Actualidad Uno De Ellos Fue El Hecho De Que Eran El Único Clan Restante Que En Realidad Tenía Los Números Para Ser Llamados Ya Que La Mayor De Los Otros El Uso De Dicho Ojo Y Las Medidas Que Las Generaciones De Investigación Con Pruebas Directas Ayudaron A Desarrollar Si Había Un Lugar En Todo El Pueblo De Konoha Kure Que No Podía Ser Espiado O Espiado Desde Afuera Era La Llamada Cámara De La Cabeza Del Clan Que En Apariencia No Era Más Que Un Estudio Glorificado Sin Embargo Las Apariencias Generalmente Engañan Ya Que Muchos Espías Descubrieron Dolorosamente Momentos Antes De Sus Muertes Más Bien Espantosas Dentro De La Cámara Había Varios Jefes De Clan Todos Ellos En Realidad Unidos Por Varios Otros El Comandante Lobo De Ambú Seguido Por Morino Ibiki El Anciano Omurami Tocado Saito Yakushi El Jefe Del Hospital Konoha Y Finalmente Eruzen Sarutobi El Okage Sin embargo Esto no era más que una reunión social A pesar del hecho de que estaba disfrazada como tal La ocasión era el cumpleaños de Yashi Un evento que Por cortesía Muy pocos podían evitar El Elder Koharu Tatane Fue uno de esos pocos Y con una razón muy comprensible Que tuvo mucho que ver con la reunión puramente social aquí Con su habitual porte real Yashi abrió la discusión con una pregunta breve pero significativa ¿Es esta evidencia cierta? Preguntó en su habitual tono reservado Lo que implicaba nada más que la pregunta Ibiki Morino El hombre directamente responsable de la recopilación de dicha evidencia Se puso de pie y Con una mirada apenas visible al Okage Al que se respondió con un asentimiento igualmente visible Se dirigió al centro de la reunión Preparándose para hablar de la información que tenía Reunidos durante el último mes más o menos Como todos ustedes han sabido Durante el mes pasado Reuní información siguiendo el ejemplo de un grupo de tres agentes de Root Respondiendo directamente a Danzo Los pergaminos en ellos contenían una cantidad suficiente de información Sobre Naruto Uzumaki Namikaze Anko Mitarashi Y lo suficientemente preocupante Tsunade Senju para formar un equipo de asesinos Altamente eficiente para contrarrestar casi todas sus habilidades En caso de que los países en los que los pergaminos estaban destinados a recibirlos Varios jadeos siguieron a la afirmación de que Danzo había cometido una traición a dicho nivel Se lo conocía como ambicioso y despiadado Pero ir tan lejos como para eliminar a algunos de sus propios ninjas más fuertes a los más fuertes Al dar información a aldeas extranjeras Las aldeas en cuestión fueron Iwa, Kusa y Kumo Agregó para obtener más efecto Esperando un poco antes de hablar nuevamente Tengo los pergaminos originales aquí Junto con sus copias descifradas También hubo un detalle más preocupante Hace unos 10 años Konoha fue acosada por una serie de desapariciones Notables porque eran niños De los 50 niños que habían desapareció Identifiqué a 5 como agentes robot que fueron capturados Y puedo asumir con seguridad que hay más Un incómodo silencio descendió sobre la habitación Aunque a la mayoría de ellos no les gustaba Danzo Al menos siempre se creía que era leal Teniendo en cuenta la información que tenía a su disposición Era peligroso Danzo se ha convertido en una amenaza para todos nosotros Dijo Inoichi con calma De acuerdo vino de su gran amigo teniendo en cuenta lo mucho que sabe Que evitará que se lo filtre a otros Si nos convertimos en una amenaza para sus planes Murmullos de acuerdo vinieron de toda la sala Mientras que Sarutobi permaneció perfectamente callado todo el tiempo Con una pequeña sonrisa Se volvió hacia su compañero y amigo de mucho tiempo Omura, ¿tienes algo que agregar? Preguntó con su amable voz Una pequeña muestra de entretenimiento apenas se deslizaba La sonrisa en la cara de Omura era toda la respuesta que necesitaba Pero las otras también deberían ser informadas Después de que nos presentaron las pruebas Yo y Koharu, bajo la autoridad de lo KG Nos tomamos la libertad de preparar un veneno de dos componentes para Danzo La primera mitad del cual ya ha sido administrado por Koharu esta noche Los dos componentes, aunque se mantuvieron separados Son completamente inertes Sin embargo, cuando se combinan, son completamente letales Ella todavía está en una reunión con él Ya que el viejo halcón cree que estamos dispuestos a espiar al resto del consejo por él Así que si es su voluntad, su vida puede ser terminada rápidamente Siempre que sea necesario por nada más que una pequeña aguja Omura agregó, tanto para el entretenimiento de algunos Como para la sorpresa y conmoción de otros ¿Todos están de acuerdo en que él pague el precio de la traición? Iruzen preguntó severamente Recibiendo una serie de asentimientos a cambio Bien Ahora, ¿qué hacemos con la división Root? Son muy leales, Danzo Y tal vez no sea posible eliminar los efectos de años de adoctrinamiento Agregó ¿Puedo ofrecer una sugerencia a Okage-sama? Inoichi preguntó Iruzen le hizo un gesto de asentimiento para que procediera Hay varios expertos en lavado de cerebro en mi clan Junto con varios de mis colegas en el departamento de IT que saben mucho sobre el tema Si nada más, un grupo de 5 de nosotros es capaz de evaluar la raíz miembros Y determinar quiénes de ellos pueden ser, por falta de una palabra mejor, rescatados Un buen plan Y así, ¿estarías dispuesto a prestar a algunos de los miembros de tu familia para que te ayuden? Sus habilidades para leer la verdad serían invaluables Iruzen le preguntó a la cabeza de los Yuga No veo por qué no Konoha ya ha perdido a muchos por la invasión Y las fuerzas Root no contaron entre ellos Dijo en breve Ahora que eso está resuelto, pasemos al siguiente tema 0800, Uzugakure, las puertas de Nadere ¿Estás seguro de que no puedes quedarte más tiempo? Kaizo preguntó con voz medio triste Lo siento viejo amigo, pero realmente no podemos Tsunade regresó tristemente sin embargo, prometo venir y visitar Supongo que tendré que conformarme con eso Replicó el hombre mayor con tono melancólico, luego se animó al recordar algo Aquí, casi lo olvido, sacó un pequeño cofre Creo que usted, su hijo y su hija Lady Kusina las apreciará Agregó mientras se la pasaba a Tsunade Quien abrió la tapa, revelando un conjunto de 7 medallones de color azul zafiro Cada uno de ellos con la forma del remolino Whirlpool El símbolo de la antigua dinastía que gobernó el país por generaciones Considérelo como un regalo de un pueblo agradecido Que una vez pertenecieron a su familia Y creo que es hora de que regresen Y recuerde, siempre será bienvenido aquí Añadió mientras los despedía Una leve sonrisa cruzó los labios del anciano Mientras el grupo se iba lentamente Ah, niños en estos días Pensó desconcertado mientras se alejaban Jiraiya, ¿has informado a Sarutobi Sensei que vamos a venir? Tsunade le preguntó a su viejo compañero de equipo mientras caminaban Ya terminé Sensei sabe que has aceptado la posición Respondió Jiraiya debería tomarnos una semana completa si viajamos así HMM Bueno, ya no necesitamos escondernos Naruto Dame una mano aquí Su alumno asintió Y ambos pasaron por los sellos de mano para una invocación Sacando dos grandes sapos blindados Cada uno fácilmente del tamaño de una casa Gamasen, Gamaraku es bueno verte de nuevo viejos amigos Jiraiya ¿Qué estás haciendo ahora, viejo pervertido? Y más importante, ¿trajiste tarjetas? Gamasen lo bombardeó con preguntas Mientras que el otro, Gamaraku negó con la cabeza No esta vez, Sen Necesitamos un poco de ascensor para Konoha ¿Puedes ayudarnos? Claro, solo agárrate fuerte Gamaraku respondió a su pregunta con una amplia sonrisa Que recuerda bastante a las que hizo Naruto Jiraiya de repente sintió que había una razón para estar muy preocupado Mientras su alumno seguía silbando inocentemente Rezando a cualquier dios que escuchara y pidiéndole a Naruto y Keisei que ayudaran a Kusina Se unió a los demás para trepar sobre los sapos antes de que se fueran Capítulo 19 Choque Para gran sorpresa de Jiraiya El viaje de regreso demostró transcurrir sin incidentes durante mucho tiempo Aunque sorprendida, Jiraiya hacía tiempo que había aprendido a apreciar y temer en esos momentos Aprecie los cortos tiempos de paz y el temor por la tormenta que generalmente anuncian A diferencia de cuando vinieron por primera vez aquí Ya no necesitaban ocultar su presencia Aunque con ellos rompiendo el asedio a Nadere y la llamarada de chakra que lanzó Naruto Dudaba que hubiera muchos en el vecindario que no sabían que estaban allí Después de 8 horas de viaje Incluso a las grandes velocidades que proporcionaban los sapos Todos necesitaban un descanso Especialmente Kusina y Naruto En unos instantes Se construyó rápidamente un campamento Tres casquillos de tierra Entradas enfrentadas Medio enterradas en el suelo junto con un pequeño muro que tenía nieve apilada en todos los lados para ocultarla del exterior Shizune desenvolvió una cantidad de leña Llevada de manera segura para tales ocasiones dentro de un rollo El camping fortificado estaba listo En medio de las tierras fronterizas Era peligroso quedarse quieto por mucho tiempo Ya que si no atraía a bandidos o ninjas rebeldes Atraía a los depredadores Mientras que un ninja podía matar fácilmente a un lobo o un oso Había cosas mucho peores escondidas en lo profundo de la tierra blanquecina y blanda a su alrededor Con el fuego en marcha Fue lo suficientemente cálido como para sentarse cómodamente sobre unas cuantas mantas que habían sellado Y Kusina decidió aprovechar la oportunidad para hablar con sus hijos Apartándolos a ambos junto con Anko De quien se dio cuenta Probablemente ser un suegro pronto Mientras que los otros se resignaron a un alimento caliente No es una mala cosa que Me he estado preguntando por un tiempo Bueno, desde que me desperté en realidad Comenzó Kusina ¿Cómo fueron tus vidas durante todos estos años? Lo que quería decirles que quiero conocerte un poco mejor Y si todavía estás dispuesto para darle una oportunidad a esta familia Dijo en voz baja Mientras que internamente estaba asustada Miedo de que se nieguen a ella Si bien todas las partes racionales le dijeron que no tenía la culpa de estar ausente Y de hecho, era una maravilla Así que hice y estaría allí si lo estuviera Su parte emocional estaba preocupada Ya que la mente no trabajaba solo con la racionalidad Y había una posibilidad de que lo hicieran Dichos temores se dispersaron rápidamente por una sonrisa ligeramente preocupada Enviada por su hijo Y una combinación de afecto y curiosidad de su hija Anko, a pesar de todas sus conversaciones ruidosas antes Se sentía como si estuviera entrometiéndose una vez más Y había comenzado a moverse para irse Solo para sentir dos manos sobre sus hombros Una perteneciente a su amante y la otra a la mayor Uzumaki ¿Y a dónde crees que vas? Preguntó Naruto descaradamente Intentando mantener una cara seria Pero un temblor visible de su labio reveló que estaba tratando de no sonreír y reír Kusina también estaba sonriendo Pensé que habías dicho que querías conocer a tu futura suegra Querida, dijo Kusina tranquilamente mientras seguía sonriendo Bien, estás teniendo tu oportunidad Anko de vuelta Anko se unió a ellos riendo Incluso si les llevara mucho tiempo acostumbrarse y convertirse en una verdadera familia juntos Lo intentarían Fue suficiente para ella, al menos por ahora Tener ese pedazo de marido adorable en un futuro previsible no era un asunto que ella objetara Entonces, ¿qué querías saber? Preguntó Naruto, un poco vacilante, pero todavía dispuesto a responder cualquier pregunta Solo sería justo, tenía muchas preguntas que plantearse Todo Kusina gritó entusiasta cerca Ah, supongo que empezaré por el principio, entonces Cuando papá murió y tú fuiste, bien, secuestrado, supongo, el viejo No me digas que llamas viejo a Sarutobi Kusina lo interrumpió, su rostro amenazaba con echarse a reír No siempre Naruto respondió pero a veces en privado, sí Para continuar, Sarutobi Hiji me colocó en un orfanato Principalmente porque la gran mayoría de nuestros queridos concejales me vieron como los Kyuubi que los habían atacado Y se desviaron para tener desde entonces, las cosas fueron de mal en peor Naruto continuó contando su historia, sin omitir ningún detalle que pudiera recordar de todos sus años Los pocos buenos y los muchos malos, que finalmente culminaron con los acontecimientos a hace unos meses Cuando su vida finalmente cambió para mejor Los ojos de Kusina se endurecieron ante su historia Su mano agarró inconscientemente la empuñadura de la espada que había tomado Una furia fría y asesina que se apoderaba lentamente ¿Cómo se atreven? Después de todo, él, no nosotros, habíamos hecho para que realizaran una traición así Si Naruto no le hubiera pedido que se calmara, prometiéndole que habría un ajuste de cuentas Y admitiendo que si no fuera por el pequeño círculo de amigos que lo mantenía cuerdo, se habría roto hace mucho tiempo Las miradas que envió en dirección a Hiraya no fueron menos amigables Aunque al menos tiene una excusa razonable Y si su información fuera correcta, por mucho que lo odiara, valdría la pena Tsunade, que había escuchado una buena parte de eso, no era mejor Una vez que el hogar amado se permitió convertirse en eso Kusina podría haberse dejado llevar por las palabras de Naruto y sus intentos de hacer las paces para su creciente familia Pero ella no era tan favorablemente inclinada Las cabezas rodarían, figurativamente y físicamente Ella no tenía malicia contra su Sensei Sarutobi Sensei era viejo, y había perdido gran parte de la fuerza que una vez tenía Era de esperarse, pero por lo que ella escuchó de Hiraya, su mente recientemente se había convertido una vez más en un borde afilado que trajo mucho más miedo que cualquier otro De sus habilidades ninja Durante la segunda guerra Shinobi, fueron sus estratagemas y tácticas las que superaron Superaron y finalmente derrotaron por completo a una alianza entonces Cloud barra Rock numéricamente superior Pero la pérdida de muchos de sus familiares durante el final de la tercera guerra Y más tarde en la el ataque de Kyuubi empañó muchas de sus habilidades Incluido algo de su intelecto Y para empeorar las cosas, mientras que ahora estaba atado punto por las leyes y deberes de un OKG Su rival más grande a la posición no tenía tales reparos Poner a un viejo casi roto en una posición así y luego culparlo cuando no podía hacer lo que antes hacía sería cruel Bueno, supongo que ahora es mi turno que hice y comentó brevemente Todavía un poco disgustada por el comportamiento de la gente de Konoha, a quien recordaba Kean su padre Quizás Orochimaru tenía una opinión muy baja de Como ya te dije, Orochimaru me creó hace 12 años Al separar la mitad del alma de mi madre y formar un cuerpo a su alrededor Después de eso, me criaron con él sobre la marcha, hasta que él fundó Otogakure Hace 6 años, la primera de sus bases estaba ubicada dentro de un cañón en el campo de arroz Fue, única, supongo, crecer con Orochimaru como su padre Era amable y cariñoso, siempre asegurándose de que estuviera seguro desde el momento en que fundó la aldea Me mostró su cuerpo y procedió a entrenarme como ninja Ella se rió ligeramente ante la idea Me dijo que estabas envenenado y que tenía que mantenerte en éstasis hasta que pudiera Encuentra una forma de cularte, Kusina agregó, trayendo una contracción apenas visible a los dedos de la mujer De todos modos, él me entrenó bien, tan despiadadamente como pudo sin matarme Deteniéndose siempre a poca distancia de matarme, siempre dándome una cálida sonrisa mientras me decía cuánto había mejorado A Naruto le resultaba extraño escuchar sobre el hombre que él había sabido que era un verdadero monstruo Como un padre cariñoso, incluso si mentía un poco, aparentemente la había cuidado bien durante muchos años También me mantuvo extrañamente bien informado acerca de sus planes A menudo me hablaba de ideas relacionadas con estrategias a largo plazo Aunque luego descubrí que la mayoría de ellas ya estaban completadas o en progreso Las preguntas eran sólo para mí para desarrollar un mente analítica Él me cuidó muy bien, incluso tengo conmigo un regalo que me regaló por mi décimo cumpleaños Dijo, levantando un pequeño pergamino y sacando un arma bastante única Consistía en un anillo central, al que se unían dos largas cadenas Cada una de las uniones más allá de la primera docena más o menos tenía una cuchilla Y las últimas eran crescentes grandes y afilados Toda la arma fue forjada en acero rojo, una aleación de hierro bastante costosa Generalmente hecha por herreros de rock, pero rara vez se usa allí porque es buena para canalizar chakra de fuego Una afinidad que rara vez se presenta allí También me enseñó a usarlo, agregó, con una expresión sombría ahora cruzando su rostro La vida era hermosa hasta hace aproximadamente un año Cuando accidentalmente entré en una sesión de interrogación que hizo que mi estómago se revolviera Ya me lo había explicado, pero aún así me sorprendió y casi me hizo vomitar Lo interrumpió por el momento y me llevó de vuelta a su oficina para calmarme Dejándome con un pergamino en el que trabajar después de que lo hiciera Entonces me di cuenta de su diario Curioso, comencé a leer, saltando páginas hasta que encontré sus entradas el día en que nací Una lágrima bajó por sus ojos fue desgarrador enterarme de lo que mi padre había hecho para crearme Pero una parte de mí todavía ama al hombre amable que era conmigo Así que hice lo que pude, actué como si no hubiera leído nada Aprovechando el impacto con los efectos secundarios del avistamiento del interrogatorio Y escapó con el cuerpo de mi madre en la primera oportunidad, tomando lo que pude en el proceso Afortunadamente, Orochimaru se tomó el tiempo de enseñarme un par de jutsu diferentes Y eso fue una gran ayuda para sacarte, explicó, señalando a su madre ¿Sabes? Siempre te admiraba, preguntándome cómo eras cuando observaba tu cuerpo en inmovilidad Maldiciendo al bastardo que te envenenó Que hice y suspiró mientras corría hacia el noroeste Crucé la ciudad en Adere y me dirigí directamente En el líder, señor Kaizo El amable anciano reconoció a Kusina y me ofreció, y por extensión, refugio Mientras llamaba a Tsunade El resto ya lo sabes Terminó, entrelazando sus pulgares mientras se recostaba sobre su nuevo hermano Durante todo el tiempo, Anko estuvo haciendo lo mismo Todo el tiempo planeando hacer algo para que Naruto lo compensara por todo lo que ha hecho por ella También escuchándolo Estaba a punto de irse a continuación Hasta que se dio cuenta de que Hiraya se había tensado Hiraya había pasado su tiempo pensando en cómo ayudar a Naruto a prepararse aún mejor para el próximo ataque de los Akatsuki Con información muy limitada sobre la organización Que era aún más limitada en cuanto a su membresía Era imposible planear para enemigos específicos En lugar de obligarlo a entrenar a Naruto para cada eventualidad Algo que temía que no pudiera Hacer sin enviarlo al medio de una guerra Algo que teria terminada en cuanto a su valor a Naruto Gracias.